Buenas tardes, os doy la bienvenida a una nueva sesión virtual de Redpal de la red de cuidados paliativos de Andalucía. En esta ocasión vamos a tratar el tema abordaje emocional espiritual con pacientes de ELA y para eso tenemos dos ponentes especialmente indicados y conocedores del tema que son José María Martín Muñoz y Félix González Moreno. Ambos son psicólogos, ambos trabajan en equipos de cuidados paliativos y ambos son también referentes de la unidad de ELA de su centro y además ambos trabajan en, forman parte de los equipos psicosociales que como sabéis financia la Fundación La Caixa para los equipos de cuidados paliativos para gran parte de los equipos de cuidados paliativos. José María Martín es psicólogo de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Reina Sofía de Córdoba y también del Hospital de Pozo Blanco que forma parte de la misma unidad de gestión clínica de cuidados paliativos y Félix González es psicólogo en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Puerta del Mar en Cádiz. José María Martín está contratado por Domus B y Félix González por Cruz Roja. Bueno, pues yo sin más, para no robar más tiempo, si queréis vosotros ahora completar algo más de vuestra biografía profesional o comentar algún otro dato y si no pues os cedo la palabra antes recordar para las personas que, bueno, recordar para las personas que ya os habéis conectado a otras sesiones y para quienes no lo hayáis hecho en anteriores ocasiones dentro de un ratito a través del chat pasaré un enlace para que podáis firmar la asistencia. Y también, bueno, pues comentaros si os parece que un poco la dinámica será que ellos hagan sus intervenciones primero y después dejaremos un tiempo para preguntas, debate, compartir reflexiones, experiencias, lo que necesitéis. En esta ocasión, como son dos ponentes, contamos con dos horas de tiempo. Entonces la idea es dejar media hora o tres cuartos de hora al final para vuestras intervenciones. ¿Sí? ¿Cierto? Que era más o menos ese tiempo. No, media hora final por lo menos. Vale, pues entonces sin más, yo les doy la palabra. Empieza José María Martín. José María, muchas gracias. Gracias María. Pues nada, buenas tardes a todos. No me voy a presentar más porque la he hecho muy María, por lo cual no voy a robarle tiempo a presentarnos porque somos todos compañeros y bueno, para los que no me conozcáis, como decía María, trabajo en el Hospital Reina Sofía, ¿vale? Aunque estamos compartidos también con el equipo comarcal del Hospital de Pozo Blanco dentro de la UGC de Paliativo. Y bueno, agradecer sobre todo a Redpa y a la escuela el que haya tenido a bien a invitarnos tanto a mi compañero Félix como a mí, puesto que somos los primeros psicólogos que dentro de este ciclo de sesiones clínicas que se han organizado, pues creo que somos los primeros psicólogos a intervenir, si no me muchas comillas, que sois vosotros. Perfecto. Así que yo agradecidísimo de que me deis esta oportunidad, sobre todo de darnos visibilidad y un poquito de espacio, sobre todo para hablar de esta tipología de pacientes, ¿no? Como son los pacientes de ELA, porque son muy especiales, ¿no? Así que estaremos aquí un ratito y todo lo que os pueda aportar y tanto a nivel de conocimientos como de experiencia y vivencia, etcétera, etcétera, pues yo encantadísimo, ¿de acuerdo? La primera parte me centraré un poquito en todo lo que es el abordaje al paciente y a la familia, ¿vale? Y el tema de cuáles son las dificultades que muchas veces nos encontramos con la planificación de decisiones y acabará Félix la segunda parte de la tarde. con lo que es el abordaje espiritual de los pacientes, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos a compartir pantalla. Ahora, ¿se ve completa? Vale, fenomenal. Sí, se ve fenomenal. Vale, gracias María. Bueno, un poco os comentaba todo lo que es la estructura de la formación que tenemos preparada, tanto Félix como yo esta tarde, ¿de acuerdo? Que es esta estructura y bueno, dedicaremos ese ratito final de la tarde a solventar las dudas o las necesidades que van surgiendo a raíz de la formación, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que cualquier formación que se preste dentro de lo que son los cuidados paliativos tenemos que, a mí, o por lo menos a mí me gusta empezar nombrando a nuestra Cicely Sander. Y creo que la precursora de los recursos de los cuidados paliativos modernos tenía toda la razón del mundo cuando nos trasladaba este mensaje, ¿no? Bueno, usted importa por lo que usted, usted importa hasta el último momento de su vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino también para que mientras viva lo haga con dignidad. A mí me parece que cualquier enfermedad que se preste, que sea irreversible, creo que es un lema que acuña mucho todo lo que es importancia a la hora de atender a estos pacientes. Pero creo que este lema se pone en relevancia con la enfermedad de ELA, porque si hay algo que muchas veces se pierde es esa dignidad, ¿de acuerdo? Entonces quería comenzar con ella, ¿no? Con nuestra Cicely Sander. A nivel introductorio, ¿qué deciros? Poneros en antecedentes, como bien sabéis, no sé si tendréis experiencia con enfermos de ELA, pero bueno, sabemos que es una enfermedad muy devastadora, donde a día de hoy todavía se desconoce cuál es el origen, aunque sabemos de buena mano que hay componentes tanto genéticos como ambientales, pero el origen en sí se desconoce. Que somos conscientes que, bueno, en España, según el informe del Observatorio de ELA, que hizo la Fundación Luzonga ya por el año 19, 2019, hablaban de que se diagnosticaban a nivel anual casi 900 casos en nuestro país, que había un total de afectados alrededor de unos 4.000 pacientes. Que la prevalencia de ELA, de esta enfermedad en España, es superior a cualquier otro país a nivel europeo, donde la incidencia está en torno a 1 cada 100.000 habitantes, en España está de 3 a 100.000 habitantes, con lo cual supera la prevalencia de países europeos, donde tienen una esperanza de vida muy corta, que oscila entre los 2 y los 5 años desde su diagnóstico. Donde somos conscientes que el 34% de los pacientes sobrevive a esos 4 años tras recibir el diagnóstico, donde la edad de aparición oscila entre los 45-50 a los 70 años, y donde es ligeramente más proclive en hombres que en mujeres, pero en un porcentaje muy poco significativo. Y donde la tipología de casos, la gran mayoría de los casos que se diagnostica son de ELA espinal, seguidos por un porcentaje bastante menor de vulvar, ¿de acuerdo? Simplemente para poneros en antecedentes. ¿Qué caracteriza esta enfermedad que no caracteriza a otras, y que vaya a necesitar el apoyo por nuestra parte? Bueno, pues lo primero de todo es que debemos de saber que es una enfermedad degenerativa, cuyo pronóstico la verdad es que no es muy optimista. Sabemos que hay investigaciones, sabemos que hay tratamientos y ensayos clínicos, pero a día de hoy pues todo eso nos ha dado el resultado que a todos nos gustaría, ¿no? Con lo cual sabemos que el pronóstico no es muy optimista. Que hay, por supuesto, mucha impotencia ante la no aparición de tratamientos eficaces, ¿no? Sabemos que tenemos y disponemos de determinados fármacos, como por ejemplo puede ser el riluzor, que bueno, que es el más utilizado y que lo que hace es ralentizar, tratar de ralentizar la enfermedad y la sintomatología que aparece, pero sabemos que no hay un tratamiento eficaz y activo. Sabemos que encima para polvo tenemos pacientes con las funciones superiores totalmente conservadas. Estudios han demostrado que, bueno, que la enfermedad está muy asociada a la demencia frontotemporal. Hay muchos estudios que hacen referencia a ello, pero por lo que sabemos y por la experiencia que tenemos, afecta más al estilo de afrontamiento y a la alteración de los rasgos de personalidad y caracteres, más que a lo que es las funciones cognitivas en sí, ¿no? Donde hay una enfermedad que aparece en múltiples dificultades desde el punto de vista familiar, personal, laboral, económico, etcétera, etcétera. Sabiendo que es una enfermedad muy cruel desde el punto de vista físico y del sufrimiento, donde hay que tomar decisiones muchas veces difíciles y que nos cuesta llegar a ellas y luego lo veremos con mayor detenimiento y donde hay un sufrimiento para todos los que están implicados en la enfermedad, no solo para el propio paciente, sino también para todos los familiares, los cuidadores que rodean al paciente. Con lo cual sabemos que este diagnóstico de esta enfermedad va a generar un impacto emocional y psicológico muy importante en el paciente y en los que están cerca de él y que a este impacto le van a seguir una serie de reacciones emocionales. Y eso va a demandar por parte de los profesionales sanitarios que atendemos a los pacientes y que acompañamos a sus familiares, pues va a demandar de nosotros el tener que reajustar toda esa parte, ¿no? Con lo cual va a requerir una intervención muy específica. Intervención que, bueno, que yo la describiría en tres niveles. Esa primera intervención o ese primer nivel de intervención emocional que deberíamos de hacer todos los profesionales que estemos implicados, auxiliares, enfermería, médicos, rehabilitadores, neumólogos, neurólogos, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, etc. Todos tenemos que hacer una primera intervención de ese primer nivel, ¿no? Donde hay que acoger el impacto que genera esta enfermedad y esas reacciones emocionales que generan. Un segundo nivel en el cual estaríamos profesionales ya más especializados y más formados, como somos los psicólogos en este aspecto, ¿vale? Y un tercer nivel que incluso si a nosotros se nos escapa a nuestro control determinadas reacciones que pueden llegar a ser patológicas y la manifestación así lo requiere, puede hacer derivación de servicios más especializados como puede ser lo de la unidad de salud mental, ¿de acuerdo? Pero todos tenemos que tener la capacidad para hacer ese abordaje que genera el impacto en pacientes y familiares. Con lo cual, dentro del área de intervención, por nuestra parte y por parte de los psicólogos, se va a centrar en esas tres esferas, ¿no? En el enfermo, en la familia y sin olvidar el equipo de asistencia, es decir, los profesionales que trabajamos con ellos. Esta tarde nos dedicaremos al enfermo y a la familia. Con lo cual, dejo aquí un… o tiendo la mano para aquel que quiera presentar dentro de las distintas sesiones clínicas que está preparando la RedPan, pues si alguien quiere abordar lo que supone, no solo esta enfermedad, sino cualquier otra enfermedad en el equipo asistencial. Y cómo abordarlo y qué estrategias poder utilizar y qué herramientas podemos facilitar a los profesionales para gestionar todo el sufrimiento que les genera el trabajar con pacientes en este ciclo de la vida, pues bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Pero nosotros nos centraremos tanto, Félix como yo, en el enfermo y en la familia, ¿vale? Cuando yo llegué a la unidad de ELA, allá por el año 2016, que es cuando se creó, llevamos ya, pues son seis años desde que se creó la unidad de ELA, donde participamos varios profesionales de distintas áreas, creamos lo que se llama el acto único, porque es un espacio donde atendemos a los pacientes todos los lunes al mes, ¿vale? Donde se quitan en torno a cinco, seis, siete pacientes, depende, y se le da un abordaje integral y multidisciplinar, ¿no? Cada uno de nosotros lo que trata es de evitar que haya peregrinaje por distintas consultas, ¿no? Cuando yo llegué entonces, allá por el año 2016, a la unidad de ELA dentro del servicio de cuidados paliativos, la verdad que me presenté, tenía pocos conocimientos de ella, ¿no? Me hacía este tipo de preguntas que aquí os traslado, ¿no? No sabía si la ELA era solo un problema médico, no se hablaba mucho de ella entonces, y pues ponía en duda muchas veces si solo era un problema médico, ¿qué podría yo aportar, no? ¿Qué podía hacer para ayudar al paciente, no? ¿Qué objetivo plantearlo? Empecé a ver que se sentían muchas veces condenados por la enfermedad, y hablaban de vivir en su propia cárcel, ¿no? Que era su cuerpo, ¿no? Y cómo influían esos sentimientos en el pronóstico de la enfermedad, cómo actuaba la sobreprotección de los familiares hacia el paciente, porque luego veremos cómo incluso los infantilizan, y bueno, si nuestro objetivo realmente también era centrarse en esos sentimientos, en esas emociones, ¿no? Tanto en el del paciente como en los de los familiares, y aquellos cuidadores que no son familiares que también están muy implicados. Después de un tiempo trabajando con pacientes de ELA, he sido consciente de que para que haya una buena atención, lo primero que tenemos que saber es comprender cuán compleja es la enfermedad de ELA, ¿vale? Y ese es el motivo por el cual esta tarde estamos aquí. La complejidad, la complejidad de la enfermedad es mucha y variada, ¿vale? Sabemos que el paciente cuando nos lo encontramos al diagnóstico se enfrenta con muchas preocupaciones, no solo físicas, sino también psicológicas, ¿de acuerdo? Nos encontramos a pacientes que empiezan a sentir pérdida de fuerza a nivel global, ¿no? Tanto en miembros superiores como inferiores, como cuello, hay un aumento de su cansancio, de la fatiga, las extremidades van notando que se van atrofriando, que no son capaces de coger la taza, que no son capaces de marcar el teléfono móvil, que empiezan a tener dependencia de otra persona, empiezan a depender de los demás para el traslado, para el aseo, para el vestido, para cualquier otra tarea de la vida diaria, donde sienten que, bueno, que no son dueños de su propio cuerpo y que no lo controlan, donde hay muchos cambios a nivel de roles dentro de la familia, dentro del trabajo, a nivel personal, donde los amigos incluso dejan de tener la presencia que antes se tenía, donde hay familia que también empieza a alejarse, donde dejan también de disfrutar de actividades que, bueno, eran gratificantes y que ya no puedes llevar a cabo, como ir al cine, hacer deporte, salir al campo, etcétera, etcétera, donde la comunicación se empieza a hacer difícil y donde la incertidumbre se va apoderando del paciente, se apodera de su futuro y al final acaba bloqueándolo, ¿de acuerdo? Esto es lo que se enfrenta a un paciente que sufre él. Y esa vida de esta persona, que podríamos ser cualquiera de nosotros, que estaba llena de proyectos, de amigos, de esa familia, de haberse comprado, por ejemplo, una vivienda y disfrutar de ella, de un trabajo o incluso de una alimentación normalizada, ¿no? Que es lo que nos dicen muchos de ellos. Ojalá pudiesen volver a saborear una tápita de jamón, ¿no? Pues aparece la enfermedad y rompe con todo ello, ¿no? Rompe con los proyectos que se tenían, rompe con la familia, porque la familia empieza a infantilizarlo y empiezan a sentir penas por él. Los amigos, como decían, empiezan a alejarse y dejan de tener esa presencia. Tienen que abandonar el trabajo y tienen que optar por solicitar la invalidez, por tener un recurso económico, porque hay también una pérdida económica. Tiene que haber una modificación a nivel estructural de la casa. Tienen que adaptar puertas, baños. Tienen que acostarse en una cama articulada, si es necesario. Tienen que adaptarse a todo esto, ¿no? Y tanto la alimentación como la comunicación cada vez se hace más difícil, ¿no? Entonces, acaban centrando todas esas preocupaciones en lo que yo llamo los duelos permanentes, ¿no? Son duelos permanentes porque no han elaborado una serie de cambios cuando están apareciendo otras muestras, ¿no? Entonces, son despedidas continuas, pérdidas físicas, pérdidas económicas, trabajo, etcétera, etcétera, y que esto, al fin y al cabo, le genera, pues, todo lo que veremos a continuación. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de ese paciente, no? Pues que se encuentra en un proceso que para él es desconocido, que no sabe por qué ha aparecido la enfermedad. Ahí la tipología de la familiar sabe que hay un componente hereditario, con lo cual, si lo han tenido de experiencias previas, de padres, abuelos, incluso de hermanos, saben a lo que se enfrenta, pero cuando aparece una hela de tipo esporádica, bien sea vulva o espinal, no tienen muchos de ellos antecedentes de lo que es la enfermedad. Y se encuentran en un proceso de enfermedad que desconocen y que no controlan, ¿no? Y que encima, sobre todo, como ellos dicen, ¿no? Que no tiene vuelta atrás, que son conscientes de que todo va avanzando y que no hay opción a nada, ¿no? Con lo cual, no encontramos un paciente que, además de que esté aturdido, pues es un paciente que rumia pensamientos muy negativos, con creencias y ideas muy deformadas e irracionales en muchas ocasiones, sobre no solo sobre su enfermedad, sino también sobre su verdadera situación, ¿no? Y este es el paciente que nos encontramos al diagnóstico, ¿no? Y por parte de los profesionales tenemos que ser conscientes de que la persona reaccione de esta manera, ¿no? Pues con miedo, con ansiedad, con temores, porque es algo adaptativo. Yo creo que cuando nos dan una mala noticia a este calibre y cuando nos informan bien de qué es lo que estamos viviendo, creo que es algo totalmente natural que reaccionemos de esa manera, ¿no? Pero tenemos que estar pendientes de que este patrón no se prolongue a lo largo del tiempo y que no se generalice, ¿eh? Porque si no, va a hacer al paciente más vulnerable, sobre todo a dificultad, a problemas de carácter ansioso. Por supuesto, si el paciente actúa con este patrón, de ansiedad y miedo, pues la familia obviamente copiará el mismo patrón, ¿vale? Con lo cual la situación se tornará más difícil todavía, ¿no? Con lo cual va a ser importante por nuestra parte el ayudarle a afrontar la enfermedad de una manera más adaptativa o con un modelo más adaptativo, ¿no? Porque de lo contrario, esa falta de control que viene el paciente sobre toda esa situación le va a generar un sufrimiento y un sufrimiento vital. Y somos conscientes de que el sufrimiento, muchas veces, desproporciona lo que es la sintomatología clínica y lo hace más intenso, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes también de que cada persona tiene unos factores psicológicos muy determinantes, tiene un estilo de afrontamiento muy específico y tiene un estado de ánimo también, por supuesto, muy concreto, ¿no? Entonces, si hay una persona que es previamente ansiosa o depresiva como hay otros lados, por supuesto, con un mal afrontamiento va a potenciar la sintomatología. Pero tendremos que tener cuidado con aquellos que no lo sean, ¿vale? Pero que el sufrimiento va persistiendo en el tiempo y que lo que puede hacer es conducir al paciente a este tipo de situaciones de ansiedad y de impotencia, rabia, ira, etcétera, etcétera, ¿vale? Dentro de todo lo que son las fases de afrontamiento por las que pasa el paciente, son básicamente cuatro. Está esa fase prediagnóstica, ¿vale? Que normalmente, bueno, los datos más alagüeños están entre los ocho meses y un año donde sospecha sobre el diagnóstico, donde hay una clínica que, bueno, que no sabe muy bien de dónde viene y están haciendo ese diagnóstico diferencial y hay meses donde el paciente puede llegar a sospechar el diagnóstico, ¿no? Y aparecen esos primeros mecanismos de defensa donde no quiere saber información, donde sospecha o en tuya, pero bueno, no quiere acudir a las consultas y donde tiene el miedo. Pero bueno, medio vive. Pero aparece la segunda fase del afrontamiento que es la fase aguda donde aparece la crisis, la crisis al diagnóstico. Cuando realmente le dan el diagnóstico y lo confrontan con lo que eso supone, con lo que eso supone ese diagnóstico, ¿no? Porque supone para él la muerte, porque, como he dicho antes, es una situación totalmente irreversible. Aparece luego esa tercera fase, que es la fase más crónica, donde el paciente tiene que aprender a vivir con la enfermedad y donde tiene que mantener su calidad de vida de una manera u otra, ¿eh? donde hace ese pacto de negociación consigo mismo, ¿no? A ver hasta dónde esto me permite vivir y hasta dónde me permite estar, ¿no? Y hasta dónde me permite disfrutar. Y finalmente la cuarta fase, que es la fase terminal, donde el paciente tiene que afrontar pues el final inevitable de lo que es la enfermedad, ¿no? Por supuesto, tanto la fase aguda como la fase terminal son fases en las que generan muchísimo más miedo y muchísimo más componentes ansiosos que la fase 1 y 3, como vosotros comprenderéis, ¿de acuerdo? Y ese afrontamiento no es otra cosa que buscar ese equilibrio entre el paciente, qué recursos tiene de afrontamiento a nivel interno y a nivel externo y tendrá que tratar de nivelarlos con esa exigencia y esa demanda que le genera la enfermedad. Y en ese equilibrio está ese afrontamiento de cada uno de los pacientes, ¿de acuerdo? ¿Qué nos piden los pacientes? Sobre todo los pacientes nos piden que se les traten como personas y yo creo que esto es importante. Creo que se les sobreprotege, que se les infantiliza y que sobre todo se les quita su identidad. Y es importante que lo sepamos. Y una de las grandes demandas es yo sigo siendo yo. Yo sigo siendo esa persona que ayer jugaba al fútbol o que ayer era jefe en mi trabajo o que ayer era padre o que ayer era hijo. Sigo siendo yo, pero con otras necesidades distintas. Es una de las grandes demandas. Seguir tratándome como soy yo. Y querer una información adecuada, adecuada pero también adaptada en cuanto al tiempo y a las necesidades. Y esto va a ser importante y luego lo veremos, ¿no? Esa verdad soportable de la que hablaremos luego más adelante. Y sobre todo quiere ser respetado, quiere ser escuchado y quiere ser valorado. No perder, como decía, esa identidad, ¿no? Y este tipo de demandas que nos hace el paciente nos va a ayudar sobre todo a manejar esa incertidumbre, esa incertidumbre con la que vive el paciente que a través de una buena información y de un afrontamiento más adaptativo le va a ayudar a manejar la información, ¿no? Sin mucho más estresoras que lo de la propia enfermedad. Pero para eso hay que ayudarle a sentirse como ayer nos demanda. ¿Cuándo hay que intervenir por nuestra parte? Pues bueno, la verdad que, a ver, los pacientes de ELA sí es cierto que tienen el mismo perfil psicológico que cualquier otro paciente que entendemos en la unidad de cuidados paletivos. Lo viven igual que un cáncer en situación irreversible o que una situación de Parkinson, una suficiencia renal, un Alzheimer, un SIDA, tienen un perfil psicológico muy similar, ¿vale? Pero sí es cierto que va a ser muy determinante qué factores psicológicos tiene cada paciente a la hora de afrontar las situaciones. ¿Cuándo intervenir? Cuando el paciente sufre con su enfermedad. Yo creo que ahí está la clave. Los pacientes siguen teniendo deseo de vivir y siguen teniendo ganas de tener una vida agradable. Eso no desaparece. Es verdad que hay un impacto que lo sube en una situación comprometida, pero que pasado esa segunda fase del diagnóstico, el paciente quiere seguir teniendo una vida agradable y eso no desaparece y va a ser nuestro trabajo ayudarle a que eso sea posible. Con lo cual, no solo tendremos que tratar la parte clínica, sino también tendremos que tratar a la persona, como decía Erick Kassel, ¿no? Por lo cual, atender a sus deseos, a sus sentimientos, necesidades y emociones dentro de su entorno va a ser fundamental. Y claro, nuestro trabajo como equipo va a ser todo eso, ¿no? Aumentar la calidad de vida, todo lo posible que la enfermedad nos permita, favorecer esa adaptación del paciente a la enfermedad y a las pérdidas que van apareciendo, trabajar de manera conjunta, que son muy importantes, trabajar de manera integrada pero integral, ¿no? Dar respuesta a esas necesidades, escucharle, entenderle, informarle y hablamos de esa verdad soportable. No todos los pacientes necesitan saber durante la fase de diagnóstico, oye, mira, tiene esta enfermedad y está por venir todo esto. Hay que ir adaptando al ritmo que cada paciente te demande por la información que vayas necesitando. No hay que volcar toda la información y todo lo que está por venir, ¿no? Tendremos que ir adaptándonos a sus tempos y a sus tiempos. Facilitar también un espacio donde exprese cómo se siente con la enfermedad y potenciar, como decía, esos recursos para, bueno, que tenga mayor sensación de control sobre la realidad que vive. ¿Cómo hay que intervenir? Pues, por supuesto, sobre todo, establecer una buena alianza terapéutica y ese marco de confianza donde el paciente se sienta cómodo y se pueda permitir la expresión de cualquier emoción o sentimiento. Pero yo creo que esto es obvio. Cualquier paciente que atendamos en nuestras unidades sabemos que esto va a ser fundamental, ¿no? Pero sobre todo lo más importante que tendremos que ir adaptándonos porque el paciente es el que nos va digamos redirigiendo, ¿no? Y va a ser el que nos va a decir qué es lo que necesita, cuándo lo necesita y cuándo lo quiere, ¿no? Y eso va a ser muy importante. Para ello, uno de los puntos determinantes es identificar qué sintomatología no solo clínica sino psicosocial es prioritaria para el paciente, ¿no? Hay pacientes que para ello a lo mejor prefieren dormir y descansar y no tener, por ejemplo, la vida más puesta porque le genera mucha angustia, mucha ansiedad o hay personas que prefieren tener un buen apoyo a nivel emocional de un familiar antes que tener un cuidador externo. Entonces, el paciente será el que nos vaya redirigiendo qué es lo que quiere y qué es lo que necesita, ¿vale? Pero para ello va a ser muy importante identificar la sintomatología clínica y psicosocial que nos demande el paciente. Esa información, hay que adecuar la información a los ritmos y a los tiempos del paciente. Confrontarlos con sus miedos, con sus preocupaciones. Yo creo que eso es clave también. Igual que fortalecer los recursos tanto internos, desde qué recursos dispone el paciente para afrontar una enfermedad como externos, ¿no? y por supuesto si dentro de lo que es la sintomatología ansiosa o depresiva tenemos que utilizar técnicas farmacológicas o no farmacológicas para evitar que la cosa se complique, pues tendremos que tirar de ella también, ¿vale? Esto va a ser muy importante para que un paciente dé la potencia y la sensación de control y haga un buen afrontamiento. Primero, son tres puntos. Ayudar a que esa estrategia de afrontamiento sea lo más activa posible, es decir, sea adaptativa, como os decía, que no sea en la pasividad o en la negación o en el victimismo, sino en dónde lo podemos centrar para que en vez de lamentarse por lo que está viviendo pueda salir fortalecido. Yo siempre cuando trabajamos con pacientes de ELA y trabajamos el tema del afrontamiento le pongo dos ejemplos, ¿no? Tenemos dos opciones. Tenemos la opción uno, ¿vale? En la cual uno tiene un afrontamiento pasivo, está en negación, me hago la víctima y de ahí no salgo y elijo vivir así el tiempo que tenga. O dos, que es me permito contactar con lo que siento, me permito tener un impacto emocional por todo lo que estoy viviendo, pero me levanto, me levanto y trato de hacer una búsqueda más activa, de centrarse en qué es lo que la enfermedad me permite a día de hoy y me voy adaptando a la posibilidad de no centrarme tanto en la pérdida, sino en qué es lo que me permite todavía la enfermedad, ¿de acuerdo? Para eso, por supuesto, va a ser fundamental tener una red de apoyo fundamental, tanto a nivel familiar, social, como equipo sanitario, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, ir dándole alternativas y eso también será parte de los profesionales. Dándole alternativas, por ejemplo, os pongo elementos ortopédicos comunicativos como cualquier otro, ¿no? Hay muchas adaptaciones desde el punto de vista de la terapia ocupacional que cuando hay una serie de pérdidas, bueno, ¿qué alternativa a esta pérdida le podemos plantear al paciente, ¿no? Os traigo aquí, por ejemplo, el ejemplo de este chico de Miguel Ángel que muchos de vosotros lo conoceréis, que es un triatlita cordobés, que, bueno, que a raíz de la era, y ya lleva tiempo con nosotros, creo que llevará en torno a tres, cuatro años, y dentro del afrontamiento que él ha elegido, ha elegido un afrontamiento activo y ha creado una asociación que se llama Saca la lengua a la era que está recaudando dinero para la investigación, ¿a través de qué? A través del deporte, él es profesor, era profesor, bueno, sigue siendo profesor de educación física, ¿no?, y astría atleta, y a través del deporte y de retos que se plantea él, está dando difusión a lo que es la enfermedad, dando a conocer la necesidad que hay sobre la investigación en ELA, y de hecho, no sé si lo conoceréis, pero, bueno, está dado por trasero en televisión, pues, subiendo a, para que subió a TIDE o escalando o haciendo un triatlón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se trata de trabajar la parte del afrontamiento, no como pasar de un afrontamiento más pasivo a uno más activo. Para eso, por supuesto, es importante dejarle el tiempo de adaptación al paciente. Cada paciente, como decía, tiene su tiempo y tiene su espacio para asimilar todos estos cambios, ¿vale? Y todo esto va a depender de qué circunstancias tienen, de qué grado de percepción de amenaza también disponen, de cuáles son incluso los efectos secundarios, ya no solo de la medicación sobre que tenga de la enfermedad, sino de cualquier otra enfermedad que disponga, ¿no? de qué restricciones a nivel psicosocial tenga y sobre todo de qué apoyo cuente con ellos, ¿no? Pero sobre todo tendremos que ser pacientes y aunque nosotros veamos las necesidades, muchas veces tendremos que ser conscientes de que nosotros las vemos, pero ellos no. Y somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a su ritmo para que sea posible estos cambios. Así pues, la respuesta emocional que vamos a tener de los pacientes en el afrontamiento va a depender mucho de la estructura de personalidad de cada uno, de cada persona, de qué ansiedades moviliza, cuáles son los mecanismos de defensa que utiliza y sobre todo de qué recursos de soporte dispone, ¿de acuerdo? Esto va a ser fundamental a nivel de esquema, ¿vale? ¿Y qué pasa con la familia? Porque yo creo que esto no es solo del paciente, esto también es de la familia y creo que muchas veces son los grandes olvidados. A mí me gusta mucho incidir en este aspecto, ¿no? Para nosotros debe ser también objeto de atención por parte de los profesionales, ¿no? Suponen para nosotros nuestras manos y nuestros ojos. Nosotros atendemos a los pacientes en la consulta del acto único, pero no lo vemos salvo cada X meses cuando son citados, ¿no? A no ser que lo sigamos en domicilio, pero son ellos los que contactan con nosotros para decirnos cuáles son los cambios. Entonces, para nosotros van a ser fundamentales y es necesario cuidarlos también. Desempeñen ese papel de cuidadores muy activos y además que el vínculo que tienen con ellos es tan intenso que quién mejor que ellos lo van a conocer a los pacientes. Y hay que ser conscientes de que también la familia está bajo un impacto emocional y que los paraliza, igual que paraliza al paciente, ¿no? Y que al ser testigo de cómo sufre el paciente, también ellos sufren y esto les genera pues muchas veces ese desbordamiento incluso ese riego de claudicación, ¿no? Y esos duelos que tanto el paciente empieza a vivir durante el proceso de enfermedad como también la propia familia y no los podemos dejar a un lado porque también importantes son unos como otros. Y además de ser conscientes de que los familiares también tienen sus propias reacciones emocionales y eso da lugar también a manifestaciones, ¿no? Ellos también tienen miedo de perderlo, tienen ansiedades, tienen preocupaciones, incertidumbres, tienen bloqueos y eso pues muchas veces hacen, bueno, porque tienen unas respuestas que no son muchas veces comprendidas por nuestra parte, ¿no? Pues que niegan, que generan la actitud del pacto de silencio o que sobreprotegen o que tienen actitudes muy fatalistas o que infatilizan a sus familiares, los aislan o se reivindiquen, bueno, y yo que, ¿no? Como suelen decir muchas veces, bueno, y de mí quien cuida, ¿no? Reacciones de incertidumbre, muchas veces de incapacidad y de culpa, ¿no? La famosa claudicación emocional, Un motivo por el cual incluso los llegamos a ingresar en hospital, ¿vale? Que no se nos olvide esta parte de la familia que creo que es importante y dentro de la familia hacer una pequeña mención a los niños, yo creo que se nos olvida. Tendemos a sobreproteger a los mayores y a los niños, pero creo que los niños son parte fundamental sobre cómo vive la enfermedad en casa y es también muy importante dentro del núcleo familiar tenerlo en cuenta porque también tienen su derecho a saber qué es lo que está pasando en casa, porque papá ya no me va a recoger a la escuela, porque papá tiene esa silla de ruedas o porque papá o mamá no juega conmigo o porque ya no se levantan o porque no me hablan o porque ellos tienen derecho también a saber qué es lo que está pasando y hay que explicarles las cosas de manera clara porque si no, ellos que viven en ese mundo de infantilización y de imaginación muchas veces hacen su propia, se crean su propia historia y dejarlo en manos de ellos muchas veces pueden llegar a generar sentimientos de culpa porque llegan a decir qué he hecho yo, a lo mejor he hecho yo algo mal porque papá no quiere jugar conmigo o no se levante de la cama o no vaya a buscarme al colegio y se plantean también sus preguntas y es importante que se las plantee y que no las hagan pero que seamos conscientes de que tienen menos recursos para darles respuestas y ahí tenemos que ser nosotros quien le dé las respuestas adecuadas pues a la información que le tratamos de dar y por supuesto como bien sabéis la información adecuada siempre a la edad cronológica y evolutiva del chaval o de la chavala y si puede ser que alguien dentro de su círculo de confianza se la dé pues es mucho mejor entonces hay que ser natural con ello porque es verdad que la información le va a generar menos miedo y sobre todo menos sentimientos de culpa y creo que son lo grande olvidado se le sigue sobreprotegiendo en demasía y luego son muy adaptativos os puedo asegurar que son los que mejor se adaptan a los cambios que hay en los domicilios cuando aparece la enfermedad y si me gustaría también hacer un bueno una mención especial dentro de lo que es la familia al tema de la sexualidad que es un tema que nos suele costar muchas veces a los profesionales a la familia incluso al paciente hablar de ella la gran mayoría de los pacientes de la que con los que yo por ejemplo tengo experiencia son gente joven y esto es un tema muy importante para ellos la sexualidad al fin y al cabo pues afecta a sus ganas de vivir a su imagen corporal y sobre todo a cómo se relaciona no solo con los demás sino también con su pareja y creo que es un tema que hay que sacar un tema que hay que abordar y que hay que darle la importancia que tiene y somos conscientes como el paciente tiene un deterioro físico que eso muchas veces va a dificultar este tipo de conducta sexual pero también tendremos que informarle tendremos que hacerle saber que bueno que hay muchos tipos de sexualidad ¿vale? y que no solo hay cambios en el paciente sino que también hay cambios en el familiar de cómo el familiar ve al paciente miedo a si le voy a hacer daño a cómo hacerlo o qué hacerlo muchas veces hay bloqueo por ambas partes y va a ser importante el darse tiempo no solo para adaptarse a estos cambios sino darse permisos para abordar el tema de la sexualidad ¿de acuerdo? o bien con alguien que bueno que tenga confianza para tratarlo dentro del equipo o con algún profesional especializado ¿de acuerdo? si lo tratamos desde el equipo bueno pues es importante también facilitar algunas pautas ¿no? del tipo de bueno tratar de que hable con el médico de bueno de las dudas que tenga o de alguna preocupación que surja si hay que derivarlo a algún sexólogo pues se le deriva tratar de que se abran a la información evitando pues los silencios y tratar de que siempre bueno haya un ambiente lo más cálido posible dentro del domicilio que sean flexibles por supuesto bueno que la sexualidad como decía hay mucha manera de expresarla y se lo tenemos que hacer ver así ¿no? y que también es un buen momento para aprender como decía ¿no? que dar y recibir placer a este nivel pues puede ser de mucha otra manera ¿no? del que tenemos habitualmente concebido pero creo que es una tarea de todos el abordar sin ningún tipo de tapujo si hay una necesidad importante para el paciente o para el familiar abordar esta temática ¿de acuerdo? y por último dentro de lo que es la familia hay que hay que ayudarle a que se reorganicen sabemos lo que supone esta enfermedad y con el avance y la familia cada vez el trabajo que tienen se va se va aumentando entonces va siendo importante ayudarlo a que se organice ¿no? porque hay muchos elementos que desestabilizan a la familia primero lo que el sobreesfuerzo que implica el cuidar no solo físico sino también psíquico todas esas noches que se pasan sin dormir el paciente es muy demandante sobre todo cuando está en una etapa muy avanzada entonces hay que ser consciente de que no hay una queja explícita por gusto sino porque realmente hay una necesidad y generalmente hay una demanda muy brutal hacia sus cuidadores ¿no? el cubrir las tareas y el papel que representaba el paciente que ya no puede hacer eso también es algo que asume la familia esa sobrecarga el estrés incluso la sintomatología del paciente ¿no? entonces todo este tipo de elementos desestabiliza esa unidad familiar y tenemos que ayudarlo tenemos que ayudarlo a decirle oye que se puede hacer de otra manera y que os tenéis que cuidar ¿eh? os tenéis que cuidar y para eso le podemos dar algunas pautas como las que como las que os digo ¿no? tratar de que se distribuyan las tareas o que las diversifiquen entre varios miembros o buscar recursos externos ¿no? tanto las tareas de la casa como de los cuidados y muchas veces nos encontramos que el paciente quiere que sea su mujer o quiere que sea su hijo o habrá que explicarle que centrarlo todo en una persona es sobrecargarlo y que podemos generar mayos problemas si mantenemos esa actitud ¿no? y que no pasa nada por pedir ayuda eso no muestra debilidad todo lo contrario ¿no? muestra sobre todo inteligencia en ese aspecto ¿no? y hacerle entender que a mí esto esta metáfora me gusta utilizarla mucho ¿no? hacerle entender que la enfermedad es una carrera de fondo y que no sabemos ni cuánto tiempo ni qué distancia tenemos que recorrer entonces no podemos desgastarnos y que durante esa carrera de fondo vamos a tener momentos buenos momentos malos momentos en los que nos tengan que ayudar y momentos en los que podamos andar solos o correr solos ¿no? entonces tendremos que aprender a regularnos dentro de esa carrera ¿no? pero bueno seremos conscientes también de que todas las familias tendrán su característica y sus circunstancias y que no nos podemos tratar a todos por igual porque hay familias que son funcionales hay familias que son disfuncionales y otros que son porque están ahí en término medio ¿no? entonces tendremos que tirar de todo ello y sabiendo que seamos conscientes sobre todo de que unos buenos cuidados luego van a tener connotaciones muy positivas a la hora de elaborar el duelo parte de nuestro trabajo con pacientes y familiares es trabajar el duelo durante el proceso pero también después de que el paciente no esté y muchos de los de los cuidadores o de los familiares que tenemos de pacientes de EILA se centran mucho en qué bien lo hemos hecho hemos hecho nos hemos organizado bien lo hemos cuidado todo lo posible hemos hecho todo lo que teníamos que hacer ¿no? y eso luego tiene muchas connotaciones a la hora de elaborar el duelo ¿de acuerdo? y por último dentro de ese abordaje dentro del paciente y de la familia tendremos que abordar también el tema de la despedida cuando llegamos a esa cuarta fase ¿no? a esa cuarta etapa de la etapa de final de vida ¿no? sabemos que hablar de despedida es hablar de muerte y hablar de muerte pues las emociones saltan ¿no? y las emociones son el miedo la rabia el dolor el sufrimiento los temores la incertidumbre el que va a pasar el cómo va a pasar ¿eh? y los pacientes tienen mucho mucho de estos miedos ¿eh? miedo a pensar de si me voy a desconectar si voy a estar enchufado a una máquina de manera artificial si voy a tener una mala muerte una agonía prolongada o voy a estar solo en el momento de morir o me voy a morir ahogado son miedos que generan en el paciente en momentos en momentos finales ¿no? y tendremos que prepararlo para ello ¿no? no solo a los familiares sino también a los pacientes ¿no? con lo cual en ese afrontamiento le tendremos que que enseñar a vivir no solo ese presente ¿no? porque muchas veces los pacientes y los familiares están proyectados a lo que está por venir y eso no les da la oportunidad de vivir el día a día ¿eh? estando tan proyectado al futuro ¿no? y es importante centrarlo en el presente que sean conscientes de que todavía a día de hoy están y tienen calidad de vida y que pueden vivir determinadas cosas y tendrán que enfrentarse a esos nuevos retos ¿de acuerdo? os ponía aquí que bueno todos los Walsenburg y Bauer acuñaron este concepto de calidad de muerte ¿no? que lo describían en 11 elementos pero es lo más significativo de decir que a nadie le gusta morirse y que no hay nadie que no quiera vivir un día más incluso pacientes en situación final ¿no? excepto aquellos que por circunstancias determinadas sientan que morir es su única salida ¿no? y que es lo único que le puede dar liberar del sufrimiento nosotros hemos tenido la experiencia de que muchos pacientes no han solicitado la sedación o incluso no han solicitado la eutanasia cuando le da alternativas le da opciones al final nadie se quiere morir habla mucho habla más el malestar y el sufrimiento que tiene más que lo que es una concepción o una realidad de querer morirse ¿de acuerdo? y por supuesto el duelo es algo que como decía también trabajamos ¿eh? no me voy a extender mucho aquí pero sabemos que bueno que ese sentimiento o ese dolor o la vivencia física o psíquica por las pérdidas y no hablamos ya de la pérdida física hablamos de la pérdida de roles de la pérdida económica de la pérdida de identidad de la pérdida de autonomía de las pérdidas funcionales eso también son duelo y se manifiesta en sus distintos niveles en el nivel fisiológico cognitivo conductual afectivo ¿vale? creo que que bueno todos sabemos lo que es el duelo y cómo se vive pero los pacientes y los familiares desde el propio diagnóstico ya lo están viviendo y más cuando empiezan a ser pérdidas muy reales y todos ellos pasan por las mismas etapas Elizabeth Kubler-Roll no lo describía muy bien ¿no? cómo pasaban por la negación por la ira por esa negociación por esa depresión y por esa aceptación ¿no? y este proceso de duelo lo viven a cada pérdida que tienen cuando pierden la capacidad funcional cuando pierden el poder comer solos cuando pierden el poder comunicarse cuando pierden el poder abrazar a su hijo o cuando pierden simplemente pues bueno el sentido de vida ¿no? entonces pues pasan por este recorrido ¿no? y antes del fallecimiento por supuesto es algo que se trabaja con el paciente y con la familia ¿eh? tenemos que trabajar esta parte ¿eh? aquí os traigo una una experiencia de nuestro querido amigo Isidro Pulido paciente de ELA médico de atención primaria que estuvo con nosotros ¿no? y que en una entrevista a un periódico el día mundial de la ELA que como decía era el 21 de septiembre le preguntaban a Isidro ¿qué es para ti la ELA? ¿no? y decía la ELA es como un duelo continuado de pérdida a la que te tienes que ir adaptando dice porque por ejemplo empieza a notar que ya no te puedes mover o no puedes mover los dedos de la mano te tienes que ir adaptando utilizando alternativas como dispositivos por control de voz pero luego a lo mejor te viene que no puedes hablar y te tienes que volver a adaptar con otros dispositivos ¿no? y dice es un duelo continuo pero no nos da tiempo a irnos adaptando al final esto es un día a día no nos queda otra ¿no? Isidro lo expresaba muy bien no he elaborado todavía una serie de pérdidas cuando ya tengo otras nuevas encima ¿no? es difícil es difícil que el paciente se adapte en tiempo a todas estas pérdidas ¿eh? por eso los factores psicológicos de cada uno los estilos de afrontamiento y esos recursos que tengan van a ser fundamental a la hora de afrontar esta situación ¿no? y por supuesto parte de nuestro trabajo es la intervención después de que el paciente no esté ¿no? con los familiares acompañarlos estar disponibles compartir sus recuerdos reforzar el papel que han tenido informar sobre lo que es el proceso su duelo normalizarlo y afrontarlo y si es necesario darle la ayuda necesaria ayudarle a tomar conciencia y aceptar lo que es la realidad y dar significado por ejemplo a la experiencia que han vivido a descubrir nuevos motivos para que vuelvan a retomar sus vidas a tener control de la situación y sobre todo incluso a abordar posibles sentimientos de culpa ¿vale? son algunas de las situaciones que también trabajamos posteriormente con los familiares y por último para terminar está la planificación de la decisión anticipada aquí no me voy a no me voy a apelar mucho porque todos sabemos lo que es ¿no? al fin y al cabo no deja de ser bueno pues esa deliberación entre los profesionales y el paciente basado en su valora y que donde nos expresan qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren ¿vale? no me voy a parar aquí en la planificación pero sí me gustaría que supiese que tomar este tipo de decisiones para los pacientes no es fácil ¿vale? sabemos que cualquier toma de decisiones tiene tres pasos primero darle una información efectiva ¿vale? es decir adecuada a la necesidad de cada momento hay veces que un paciente le decimos de hacerse una o de programar una tracheostomía y el paciente no está en ese punto o no lo ve innecesario todavía y nosotros igual vemos que la situación clínica lo requiere pero el paciente no lo ve bueno pero tendremos que ser realistas y darle la información que sea efectiva que luego ya la decisión tendrá que tomar el paciente ¿no? identificar también ese riesgo y beneficio de las opciones que se vayan a tomar basado en los valores y sobre todo siempre se opta por la mejor decisión que se ajuste al proyecto de vida del paciente no del profesional y yo creo que esto debe ser muy importante y lo tenemos que tener muy en cuenta siempre se ha de tomar la decisión que más se ajusta al proyecto de vida del paciente por mucho que nos cueste hay veces que se toman decisiones que no nos gustan pero las tiene que tomar el paciente porque si el el concepto de calidad de vida es subjetivo y si para él o para ella calidad de vida es no hacerse una tracheostomía pues lo tendremos que respetar ¿vale? con lo cual hemos de ser realistas de que a la hora de abordar las decisiones cada paciente tiene su ritmo y que el que las tiene que tomar es el paciente no el profesional con lo cual hay que hacerle participe de todo ello y sobre todo en el momento adecuado y el momento adecuado es cuando el paciente no esté ansioso ni con miedo ni con un sufrimiento porque no está decidiendo libremente está bajo la situación emocional o cuando a lo mejor la evolución de la enfermedad le obliga a decidir hay pacientes que no se hacen una tracheostomía o no quieren hacérsela y ante una situación de tendencia intensa han pasado una experiencia muy desagradable y deciden hacérsela o a lo mejor porque el propio paciente te manifiesta el deseo de expresarla entonces bueno pues se puede hacer pero sobre todo que sepamos que nos tenemos que adaptar al tiempo subjetivo del paciente no al nuestro y que cada uno tiene unos tiempos totalmente diferentes ¿vale? y siendo también conscientes de que las preferencias pueden cambiar en cualquier momento sabemos que es una enfermedad dinámica cambiante y que lo que hoy no quiero mañana sí o lo que hoy sí quiero mañana no lo quiero entonces tenemos que ser también conscientes de ello y claro que es difícil tomar decisiones es muy difícil pero porque hay mucho valor en el juego porque muchas veces la toma de decisiones están por supuesto bajo el halo de las emociones sobre todo de los miedos ¿qué pasará si me hago una traqueotomía? ¿qué pasará si me hago una PEC? o si y porque no hay mucha costumbre ni tenemos el entrenamiento para tomar decisiones de tanta importancia o porque simplemente no es fácil discernir sobre bueno ¿por qué es tan importante hacerme una traqueo? hay veces que los pacientes pues bueno no son capaces de integrar o de comprender términos que bueno que para ellos son difíciles aunque nosotros estamos acostumbrados a manejarlos y uno de los planteamientos que dificulta esta toma de decisiones es porque también se toman en espacios como suelen ser los hospitales y a lo mejor no es el escenario más habitual porque muchas veces nos condiciona o condiciona al paciente a tomarlas bueno si me lo dice usted que es el que sabe como se suele decir y parece que ahí en contra de lo que se aconseja el profesional es un desafío y que ellos ven como innecesario entonces bueno se plantean muchas dificultades a la hora de tomar las decisiones y es complejo para terminar bueno a nivel de conclusiones que comentaros que bueno que abordar las necesidades de estos pacientes y de sus familiares conlleva por supuesto un trabajo en equipo que es una enfermedad muy cambiante y muy dinámica y bueno tendremos que atenderlo entre todos los profesionales especializados y tendremos que adaptarnos a su ritmo que nuestro objetivo por supuesto además de darle ese apoyo emocional va a ser favorecer un buen afrontamiento potenciar esa calidad de vida y promover un final lo más satisfactorio y digno posible y ser consciente de que el gran impacto emocional que supone la enfermedad está ahí y es que hay una ruptura no solo biográfica sino que es una enfermedad que vive duelos permanentes y que para ellos cada día es un adiós y muchas veces eso no lo tenemos en cuenta pero ellos sí y se hacen muy conscientes de las pérdidas que hay ¿no? ¿de acuerdo? se me gustaría sobre todo acabar esta presentación con un pequeño vídeo dejado de un paciente que bueno que tuvimos la suerte de conocer son de 6-7 minutillos está sustitulado porque se habla habla regular porque ya la comunicación la tiene afectada y está sustitulado si os ponéis unos cascos y lo podéis escuchar mejor perfecto ¿vale? la calidad del vídeo no es muy allá porque lo hizo en casa con la ayuda de un amigo suyo pero me gusta siempre ponerlo porque vais a ver que todo de lo que os he hablado el paciente hace un tránsito por todo ello ¿no? desde el propio diagnóstico hasta ese afrontamiento en el cual en el cual él decide hacer y porque para mí siempre es una satisfacción ponerlo en cualquier foro del cual hablo de esta enfermedad porque su madre es una de las precursoras también de asociaciones de él en Barcelona pues siempre me lo tiene me lo ha recalcado ¿no? que allá donde le demos difusión al afrontamiento del hijo y al trabajo que él ha hecho pues que lo promueva entonces os lo voy a poner para terminar ¿de acuerdo? vamos yo pensaba que era un tipo normal tenía a mis hijos a mi mujer mi familia mis amigos también tenía mi trabajo mis aficiones mis proyectos mis ilusiones hasta mis logros tenía creía que era dueño de mi vida y de las cosas de mi vida yo creía que mi vida era mía que ingenuo lo tenía todo pero no lo sabía ahora tengo el tengo 37 años y muy muy pronto voy a morir estuve realmente muy furioso con esto lloré lloré mucho y sentí una profunda pena por mí me sentí perdido en medio de la oscuridad me sumergí en el más profundo caos en la más horrible de mis pesadillas sabes yo creía que tenía respuestas para casi todo y sin embargo en ese momento todas mis preguntas habían cambiado ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿qué hago ahora con mis sueños? ¿por qué justo ahora? ¿por qué a mí? ¿por qué así? ¿por qué? ¿por qué? no sé por qué pero eso ya da igual lo que importa es que me he dado cuenta ni que con quien de verdad estaba enfadado era con mío mismo ¿por qué no di siempre mi 100%? ¿para qué? ¿o para cuándo guardé lo mejor de mí? ¿a qué estuve esperando? ¿por qué me quedé callado aquel día cuando quería gritar ¿por qué me rendí tan pronto cuando aún me quedaba fuerza? ¿por qué pensó más hacer lo correcto que hacer lo que realmente he sentido? ¿por qué fue más importante dar una buena imagen y a dar un buen abrazo estaba en la vida sí pero con los ojos cerrados tanteando la cía había olvidado qué era lo realmente importante para mí había olvidado quién era yo soy un tipo normal y voy a morir eso es algo que ocurre a diario y no hay nada que pueda hacer para evitarlo pero no me voy a conformar yo quiero ser extraordinario y voy a ser extraordinario pero no por como muero y no por como vivo con esfuerzo voluntad ayuno y amor lo lograré y seguiré aprendiendo y disfrutando de los primeros rayos de luz cada mañana de los huevos y las risas de mis hijos de la cálida y suave compañía de mi mujer del abrazo temeroso de mi madre de las lágrimas en los ojos de mi padre de sonriente hablar de mi hermana ahora sí tengo tengo los ojos abiertos y recuperaré el significado de las palabras te quiero entre mis amigos puedo ver que la vida no es algo que nos pertenezca se trata de vivirla como si se acabara el mundo pero si hoy fuera el último día de mi vida estaría contento de como lo he vivido se acabó el sobrevivir la vida es un regalo que debemos agradecer y sentir plenamente mi vida ya no es mía pero ahora empiezo a vivir vale bueno agradeceros bueno está el pedazo de equipo que tenemos en el hospital de la unidad de ella con la doctora Pascual la doctora Caravaca y el resto de componentes y y bueno y a las que le debo pleitesía puesto que me tratan siempre muy bien dentro del equipo así que cualquier pregunta que surja al final de la tarde pues yo estaré encantadísimo de contestaros doy paso ahora a Félix el compañero de Cádiz que abordará ya la parte más espiritual del paciente con dicha enfermedad vale hola ¿se oye? ¿se ve? sí ¿se oye? hola sí te vemos y te oímos sí vale ya estaba yo rememorando historias de esta mañana bueno pues pues voy a empezar dando las gracias pues porque vamos tenía pensadas las gracias a dos personas una de ellas es José María evidentemente dale las gracias porque nuevamente estas cuestiones profesionales nos ha vuelto pues a unir ¿no? y a poder compartir unas cuantas cosas ya a nivel profesional y a nivel personal que siempre viene bien también las gracias evidentemente a María José porque evidentemente por tres motivos pues por contar con con las figuras del psicólogo que es muy importante en esta situación de cuidados paliativos y de sufrimiento y de malestar emocional en general también por seguir visualizando la ELA porque creo que también sigue siendo fundamental que hay una mayor conciencia de lo que significa la ELA y del impacto que puede ocasionar la ELA en las personas y también también lo tengo que decir por dar importancia a los aspectos espirituales ya no solamente de la ELA no se puede hablar de aspectos espirituales de ELA o de cáncer o de lo que sea ¿no? o de una enfermedad cardíaca inferminal aspectos espirituales porque están ligados al sufrimiento diferente de las personas ¿no? yo sobre todo por esos tres agradecimientos me digo o sea hay un cuarto agradecimiento que es a ambos y ellos ambos saben perfectamente por qué y un quinto agradecimiento pues mirad a este chico a Jano porque mira que ya me lo había advertido José María pero es que ya es que no solamente enlaza perfectamente con lo que yo voy a exponer aquí creo que Jano lo ha dicho todo lo que yo tenía que decir así que no sé qué más tengo que comentar pero bueno yo voy a intentar dar forma de todas aquellas cosas y todo lo que todo lo que para Jano era de vital importancia y nunca mejor dicho ¿no? y cómo lo podemos enfocar todas esas cosas cómo las podemos enfocar desde el punto de vista del sufrimiento de la espiritualidad y de la figura del psicólogo ¿vale? bueno pues voy a compartir la pantalla voy a poner la presentación ahora ¿se ve verdad? sí se ve perfectamente vale bien pues voy a continuar es que sigo pensando en Jano en lo que el resto de ustedes pero bueno eso está bien esto ha sido súper emocionante la verdad ha estado muy bien video precioso mensaje muy impactante bueno pues voy a comenzar es que me lo ha puesto muy difícil Jano pero bueno yo voy a hacer lo que pueda mira evidentemente de lo que yo voy a poner va a hablar sobre el tema de las necesidades espirituales digo esto de las necesidades espirituales porque sé que no es el lugar no es el momento apropiado y sobre todo con la escasez de tiempo del que ya disponemos si queremos dar paso a las preguntas que seguro que las va a haber por parte de las personas que están aquí conectadas pero creo que debería de seguir intentando hacer visible el tema de la espiritualidad no me voy a centrar no me voy a centrar en el tema teórico evidentemente pero sí que voy a dar unas pequeñas pinceladas pues digamos de nociones y conceptos ¿vale? aunque me imagino que dentro de las personas que están aquí invitadas muchas cosas ya manejadas pero no está de mal dar un repasito ¿vale? bueno pues evidentemente tenía que empezar con espiritualidad a mí cuando me hablaron de espiritualidad por primera vez hace ya espérate que recuerde 13 años ya creo tres y pico ya no me acuerdo bien yo no tenía ni idea de lo que era esto de la espiritualidad digo bueno espérate un momentito esto de que me hablen además el foro era prácticamente de psicólogos ¿vale? había algunas trabajadoras sociales alguna enfermera pero prácticamente éramos todos psicólogos y decíamos ¿esto qué es? algunos había escuchado hablar del tema pero bueno sí de recién bueno fijaos como además ha sido la evolución de lo que el intento digamos de definir que es la espiritualidad o lo espiritual ¿no? la primera la primera definición que aparece ahí es la de de la OMS la Organización Mundial de la Salud fíjate que en Cinebra en el año 1990 hablaba de eso de que la espiritualidad se refiere a aquellos aspectos de la vida que tienen que ver con experiencias que trastienden los fenómenos sensoriales hombre dicho así fenómenos sensoriales suena algo raro ¿no? digno probablemente de programa especial de Cinebra pero bueno ya estaban enfocando lo que era el tema de la espiritualidad en la misma organización en el año 2007 bueno hubo un recorrido más amplio un recorrido progresivo de hasta llegar a lo que tenemos hoy en día por medio de la Organización Mundial de la Salud del año 2007 que dice eso define uy perdón esta es la definición de los cuidados paliativos que por primera vez integran el concepto espiritual y dice lo siguiente yo creo que es una definición que lo hemos visto miles de veces el enfoque que mejora la calidad de vida y pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida a través de la prevención y alivio del sufrimiento y por medio de más de la identificación temprana y de la evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos psicosociales y espirituales por primera vez aparece bueno pues en el 2007 a partir de ahí se ha empezado a dar una visualización cada vez mayor y progresiva de lo que es el tema de las necesidades espirituales ¿vale? Hablando del tema estricto de espiritualidad ya en la conferencia de consenso de expertos en espiritualidad en febrero de 2009 en California ya de la espiritualidad es un aspecto también de la condición humana es inherente al ser humano que se refiere a la manera en que los individuos buscan y expresan significado y propósito ¿vale? y esto es una clave fundamental significado y propósito ¿a qué? o sea ¿sobre qué? bueno pues Cano lo decía en el vídeo significado y propósito de toda su experiencia ¿vale? de la vida de todo lo que les ha llevado para ellos qué es vivir qué se ha sentido vivir qué es lo que han sentido mientras que se vivía ¿vale? así como la manera en que expresan un estado de conexión con el momento con uno mismo con los demás y con la naturaleza o con los significados o sagrados ¿vale? hablan de naturaleza y con los significativos sagrados porque aquí quieren englobar digamos que luego después vamos a ver dos patas que sí que soportan digamos la misma estructura que es la espiritualidad que por un lado es el sufrimiento por un lado de la espiritualidad digamos la creencia o religión ¿vale? y luego también en esa misma conferencia de consenso cuatro años más tarde también hablaron de bueno se quedaron ya con esta definición que la espiritualidad es un aspecto de un príncipe dinámico de nuestra humanidad que nos mueve a las personas a la búsqueda del sentido último del propósito de trascender y se experimenta a través de una relación con nuestro ser es decir a través de nuestras relaciones con nuestro ser es decir con lo mismo con la familia con los otros la comunidad la sociedad la naturaleza y los significantes y los sagrados la espiritualidad se expresa a través de los valores tradiciones y prácticas cada vez más amplia la definición ¿no? yo es que ya ahí llega un momento que como estos sigan así me voy a perder con tanta definición porque la próxima definición que veamos tendrá 15 días pero fijaos que esto quiere decir esto es indicativo de lo complejo que es el tema del espiritual ¿vale? bueno pasamos al tema del sufrimiento hemos hablado muchísimamente de sufrimiento creo que todos nosotros hemos llegado a experimentar el sufrimiento si en ningún momento hemos llegado a experimentar el sufrimiento aconsejaría que habláramos con nuestro médico de primaria y que nos pulsara una hoja de interconsulta a psiquiatría porque eso significaría que no estaríamos bien de la cabeza si no sabemos lo que es el sufrimiento ¿vale? en cualquier momento de nuestra vida y además de una forma digamos amenazante y en el lugar y en el momento más inesperado de nuestra vida vamos a sufrir y deberíamos de estar dispuestos a sufrir es así ¿vale? la vida no es de color de rosa de hecho yo creo que la vida no sería vida si no estuviera atrás de sufrir ¿vale? bueno pues que decimos del sufrimiento es el estado específico del estrés una definición muy psicológica que se produce cuando la integridad de la persona se ve amenazada y que se mantiene además ese estado hasta que la amenaza desaparece o la integridad es restaurada o trascendida esto lo dijo nuestro amigo Kassel que seguramente había escuchado y habéis leído cosas de él bueno ya sabéis la frase más típica de Kassel es aquella no era exactamente así pero traducida al español en aquello de que el cuerpo no es lo que sufre en la persona ¿vale? y luego después tenemos nuestro grandísimo profesor y colega psicólogo Ramón Vallés que en esa conferencia que dio en el año 2009 hablaba de que el sufrimiento era precisamente esto ¿no? me parece lo que decía Kassel que la consecuencia dinámica y cambiante es la consecuencia dinámica y cambiante de la interacción en contexto específico entre la perfección de amenaza y la perfección de recursos y además modulada por el estado de ánimo es decir aquí ya está digamos está uniendo el tema del sufrimiento con el estado anímico ¿vale? y evidentemente también con las características psicológicas que hablaba también José María en su exposición anterior ¿vale? ¿qué quiere decir Vallés con esto? pues algo también lógico y razonable es decir que en la medida en que una persona perciba una mayor amenaza y además perciba que sus recursos se acaban o que ya no tiene disponibles recursos para ese afrontamiento pues evidentemente va a sufrir más y su estado de ánimo pues será en el estado anímico depresivo con un malestar emocional ¿vale? bueno tenemos también el concepto de acompañamiento espiritual a mí la primera vez que me dijeron ¿cómo se puede trabajar? me preguntaron ¿cómo se puede trabajar el tema de la espiritualidad digamos aplicada a la clínica con los pacientes? yo no tenía ni idea vamos a ver si me acabas de hablar de la espiritualidad yo no tengo ni idea cómo le vamos a hacer esa pregunta por el menos todavía ¿vale? bueno pues el acompañamiento espiritual tiene muchísimo que ver a la hora de cómo podemos trabajar el tema del mundo de las necesidades espirituales con los pacientes y también las propias nuestras ¿vale? bueno pues el acompañamiento espiritual es el apoyo compasivo continuado y comprometido de la acompañante profesional o no orientado a la aceptación y a la entrega ayuda a atravesar el sufrimiento y llegar a descubrir unos espacios de conciencia abiertos a la serenidad y a la esperanza a ver en teoría a través del acompañamiento espiritual sería probablemente la herramienta más importante que el ser humano posee para digamos acompañar en las necesidades espirituales del paciente ¿vale? o de las personas esas actitudes para un acompañamiento espiritual son las siguientes y las que veis ahí y que también bueno pues creo que probablemente ya las conocéis ¿vale? una es la hospitalidad otra es la presente y otra es la compasión bueno la hospitalidad es crear digamos el espacio de seguridad y confianza que muere la comunidad además abierta y honesta es sentirse acogido tal y como es sentirse acogido ¿vale? vamos la hospitalidad la palabra es abrirse es abrir la puerta bueno no voy a tener miedo no voy a apuntar voy a abrir la puerta a esta persona que tengo delante mía y a su experiencia de sufrimiento eso es lo fundamental no solo a la persona en sí no es a la ELA no es al cáncer evolucionado no es a una cardiopatía terminal no es a eso ¿vale? es al sufrimiento a la experiencia de sufrimiento que tenemos en frente ¿vale? la presencia bueno puede estar completamente presente con y para todos más allá de nuestros miedos y preocupaciones claro yo abro la puerta a esa experiencia de sufrimiento pero claro al mismo tiempo estoy abriendo la mía tengo que ser presente tengo que estar presente y además tengo que estar ser consciente de mi propio sufrimiento si no no podría no podría tener esa actitud de presencia con el sufrimiento del otro ¿vale? bueno y ya por tercera actitud importante es la compasión ¿no? esa comprensión y respuesta empática con intención mantenida de ayudar a trascender lo que está viviendo a traspasar y trascender el sufrimiento ¿vale? ya sabéis que esto no es como la compasión entendida que nosotros solemos hablar digamos a nivel de calle que no es una pena que no es tener compasión por pena es una compasión es una compasión que va más allá de eso ¿vale? seguimos bueno y pero y eso de necesidades espirituales bueno ya más o menos tenemos algo claro después de tantos años en estos que son eso del tema de el mundo de la espiritualidad y toda la historia pero realmente que son ¿vale? bueno pues yo seguía leyendo y seguía buscando cosas y seguía escuchando a gente más potente y muchísimo más con más experiencia que yo en estos temas y me encontraba pues digamos que un poco como más bueno a ver para dónde va esto ¿no? porque dependiendo de quién hablaba y el contexto pues hablaban de ese tipo de necesidades son las mismas ¿vale? esas cuatro que veis ahí son las mismas que las necesidades espirituales necesidades esenciales necesidades espirituales esenciales carácter mentales y no ética la no ética es un poquito más difícil de comprender pero vamos a ver lo mismo las esenciales ¿por qué son esenciales? bueno pues que también la palabra lo dice ¿no? en el mundo de la psicología si no recordamos mal y a mí me costó tratar de recordarlo porque lo que lo que yo vi en primero de carrera y eso fue en el año 92 hablábamos de las necesidades de digamos que la pirámide de necesidades de mal ¿vale? y al final de su obra al final de su vida Mauro enfocó aquellas necesidades del ser humano pero que había una serie de necesidades que estaban más allá estaban digamos como por encima pero que englobaban al resto de necesidades que tenía ese ser humano que son esas necesidades esenciales son esas necesidades de buscar un sentido de buscar un significado ¿vale? bueno las necesidades existenciales son vamos yo creo que está claro lo que quiere decir pero básicamente provienen de del mundo de la filosofía ¿vale? las necesidades necesidades trascendentales que sí que esto es esto está viniendo más del mundo del tema del trabajo de la espiritualidad en sí y luego después las necesidades no éticas viene también del mundo de la filosofía ¿vale? pero vamos básicamente hablan de lo que bueno pues antes de meterme en el lío de qué es lo que yo hago como psicólogo integrado en una unidad de atención a la ELA y qué es lo que hago o qué es lo que mejor hacen los pacientes conmigo a nivel de espiritualidad vamos a tener una serie de consideraciones ¿vale? una de ellas es la importancia que tiene de que todo este trabajo no caiga en saco ¿vale? desde desde la oportunidad que podamos tener todos en nuestros ámbitos de trabajo hay que intentar animar siempre a nuestros compañeros sobre todo si estamos trabajando mano a mano con profesionales sanitarios de la medicina ¿vale? son aspectos que no lo digo yo esto lo dice también la Organización Mundial de la Salud incluso la propia consejería de Andalucía tiene digamos una serie como de no sé exactamente cómo era pero era una especie como de criterios que están bien vistos si se registran en una historia clínica de un paciente ¿vale? entonces estas consideraciones previas son las siguientes una atención integral se debe tener en cuenta tanto los antecesos físicos emocionales o sociales y espirituales ¿vale? con esto no quiero decir que el profesional sanitario por ejemplo un intermitio ¿vale? que esté valorando un paciente con ELA no quiere decir que tenga que saber de todo esto pero claro puede consultar puede hacer un interconsulta puede derivar o puede echar manos del compañero que puede llegar a tener en el equipo multidisciplinar como por ejemplo nosotros a nosotros nos pasa en el equipo nuestro exactamente igual que le pasa a Ose María los pacientes tienen necesidades físicas emocionales sociales y espirituales que además han de ser evaluados en el momento de la nación ¿vale? hasta hace no mucho en el anamnesis era muy poco frecuente que se hablaban de la estructura familiar ahora es muy habitual que se hable de la estructura familiar de un paciente pues con esto igual espero que poco a poco conforme pase el tiempo pues esto se vaya naturalizando más y normalizando el paciente dispondrá también de un espacio y se le dedicará un tiempo suficiente que le permite expresar sus emociones recibir información y además tiene su historia emocional espiritual y cualquier otro asunto que consideren su proceso de final de vida y además la importancia de que se recopine su historia clínica entre otras las necesidades espirituales fijaos que importancia tiene el tema de reflejar en una historia la espiritualidad que ya es personal de enfermería de los cuales yo estoy súper agradecido también porque aprendí muchísimo de ellas y de ellos en el control de paliativos aunque ellos y ellas no se dieran cuenta mucho fijaos lo bien masticado y lo bien estructurado que tienen el tema de la espiritualidad en sus códigos de sus diagnósticos de enfermería y en sus códigos de intervención y de resultados si hay enfermeras aquí en este foro que se me tiene que corregir que lo que me lo diga en las preguntas tienen digamos en sus diagnósticos que hablan sobre lo importante para la práctica clínica hablan de diagnóstico del dominio 10 y además principios vitales como el bienestar espiritual sufrimiento espiritual o el riesgo de deterioro de ambos fijaos que ya desde el mundo de la enfermería eso lo tienen bastante trabajado bueno pues como intervención sugerir esto es un resumen de lo que aparece en estos manuales además de hecho lo he sacado del resumen que hay digamos para cuidados paliativos hay una serie de en los congresos de paliativos yo recuerdo que desde desde la SAP se entregaban una serie de manuales breves de unas 40 30 páginas no más chiquititos que te hablaba sobre el tema de estos códigos dentro de lo que era la historia de los cuidados paliativos y de ahí esa carta bueno pues como intervención de sugerida aparece el apoyo espiritual oye eso del apoyo espiritual que bueno el apoyo espiritual probablemente sea algo muy parecido a lo que hemos estado hablando de la compartida espiritual también está lo de dar esperanza facilitar el perdón facilitar el ejercimiento espiritual facilitar la expresión del sentimiento de culpa y me parece fabuloso que esto ya estuviera recogido porque hay una constante dentro de lo que es el sufrimiento y dentro de lo que es el sufrimiento las necesidades espirituales de los pacientes al final de la vida y de las personas al final de la vida que esa constante precisamente es el tema de la culpa y es que no nos podemos equivocar es que probablemente en la gran mayoría de las ocasiones siempre va a estar ahí la culpa hombre no nos podemos adelantar cuando estamos valorando o estamos tratando de un paciente no nos podemos adelantar a qué es lo que lo que realmente se esconde detrás de ese sufrimiento pero en la gran mayoría de las ocasiones lo vamos a encontrar con la culpa ¿vale? ¿Resultados sugeridos de esas intervenciones? Bueno pues mira el deseo de vivir una esperanza renovada o como decimos los psicólogos una esperanza congruente con la situación clínica una resolución de la aflicción de la pena una mayor salud espiritual y además un cumplimiento de necesidades espirituales y o religiosas que también es muy importante el tema de la religión bueno dentro de la CIE 9 la clasificación extraeuropea que tenemos para los trastornos relacionados con la salud mental hay una clasificación suplementaria de factores que incluyen en la salud y en el estado de deterioro de las necesidades espirituales por primera vez aparece esto dentro del mundo de la psicología en el CIE 9 no recuerdo exactamente de qué año pero tiene poquito más ¿vale? bueno también tenemos que ser conscientes de esta cuestión el tema de la salud biológica y el tema de la salud biográfica lo tenemos clarísimo tenemos muy claro que cuando una persona sufre como decía Casse es la persona la que sufre no el cuerpo el cuerpo tiene sus cambios ¿vale? pero realmente es la que sufre la persona digo hecho porque para tener digamos para enfocar bien lo que son las necesidades espirituales tenemos que tener muy mamado y muy presente estos dos contextos salud biológica y salud biográfica lo tengo puesto así para que veáis para que se podáis comparar una con la otra ¿vale? salud biológica digamos la que está en referencia al cuerpo relativa al cuerpo todo lo que son los procesos biológicos y físicos ¿vale? tiene que ver con la naturaleza además es igual para todos para colmo es objetiva es fácilmente medible es fácilmente cuantificable y que encima muchas veces incluso se puede observar con la propia con la propia vista con la propia mirada ¿no? se nos da además impuesta claro porque digamos que en contraposición de la biográfica que lo tenía al lado yo no decido digamos estar sano ¿vale? pero en la salud biográfica sí puedo decidir por mi biografía ¿vale? no sé si entenderéis el concepto pero bueno creo que sí luego después digamos que la salud biológica es una salud técnica es decir que el profesional sanitario que solamente contemple este tipo de salud en el paciente pues que sepa que nada más te va a conseguir una salud técnica ¿vale? no va digamos no va a valorar en su conjunto a la persona pero también está la salud biográfica la salud biográfica es con una persona más allá del cuerpo con una historia concreta es decir no tiene nada que ver con la naturaleza yo la salud biográfica mía pero tú puedo tener una una denota de pulmón exactamente igual que Pito que también tiene otra denota de pulmón pero su salud biográfica es totalmente diferente a la mía porque somos dos personas diferentes simplemente por eso nada más él va a tener una serie de vivencias totalmente diferentes a las mías además su vivencia van a estar moduladas por su experiencia y por su sufrimiento y yo por el mío ¿vale? cada uno tiene una historia concreta la salud biográfica además es diferente de los demás precisamente por el motivo que también nos acabo de explicar es subjetiva depende de cada uno se decide ese otro y además que sepamos todos que si tenemos en cuenta la salud biográfica de nuestras personas de nuestros pacientes pues seguramente estemos llegando a una salud de base he mencionado antes el tema de la religión para mí para mí personalmente tan importante es el tema de la creencia religiosa la que sea ¿vale? pero es importante para mí es importante y también la necesidad de la espiritualidad es igual de importante yo hago diferencias pero con matices estas diferencias porque lo hago diferente porque digamos que pueden ser en un momento dado dos estrategias de afrontamiento diferentes es decir nosotros tenemos una caja de herramientas esas herramientas son las que usamos para adaptarnos para afrontar ¿vale? son herramientas de afrontamiento pero que entre todas ellas se encuentran estas dos tanto la religión si la persona es creyente y la espiritualidad ¿vale? la religión no es una creencia es una disposición es una evidencia pero con su Dios con el que sea lo hemos dicho ¿vale? y que además usa una serie de las espirituales siempre dentro de un grupo al que pertenece es decir es una posibilidad de la religión ¿vale? y la necesidad espiritual es una experiencia más personal e íntima es decir que la persona que además puede tener una creencia que se considere religiosa o practicante o lo que sea ¿vale? pero además esa persona también tiene su mundo espiritual puede ser más cercano o menos cercano a esa creencia religiosa pero el tema de la espiritualidad todos lo tenemos ¿vale? es una experiencia más personal e íntima que puede o no ser expresada dentro de la religiosidad por eso el tema de la dicotomía creyente no creyente pero vamos todos nosotros hasta incluso bueno pues la más ruda la más rama y dura teística de la filosofía francesa pues hasta incluso ellos también se preguntaban sobre el sentido sobre el perdón sobre la esperanza porque es que esas cosas siempre aparecen y sobre todo van a aparecer con más insistencia y con mayor carga de potencial de sufrimiento si además padecemos una enfermedad que nos va a llevar irrevocablemente a nuestro final de vida antes de lo que creemos ¿vale? bueno pero ¿cuáles son ese tipo de necesidades? bueno mira pues aquí hay un resumen hay más ¿vale? pero más o menos están englobadas en estos digamos milibroques ¿vale? está la necesidad de ser reconocido como una persona ya lo decía Jano fijaos lo que decía al final del vídeo al principio desde su vídeo decía aquello de si no recuerdo mal decía aquello de no era yo sentía que no era yo y al final del vídeo decía al final que reconocía que la vida no era suya pero que fíjate tú por dónde y qué incongruencia tan sana que a partir de ese momento empezó a reconocerse de nuevo ¿vale? volver a leer la vida es fundamental de hecho una de las técnicas si queremos llamarlas de alguna manera que podemos utilizar los psicólogos con las personas que están sufriendo y que presentan necesidades espirituales es precisamente releer la vida es un repaso biográfico también nos va a servir el repaso biográfico para que la persona vaya cerrando su biografía y también va a ayudar a esa persona a facilitar la despedida ¿vale? ¿quién la quiere hacer? hay personas oye pues que no la hacen o la hacen de alguna forma tan civilina pero sí como nos tenemos que ayudar a entender a los familiares que realmente lo han hecho pero es que es verdad que es tan sutil que mucho menos los familiares no están atuando ¿vale? de buscar el sentido de lo que estamos viendo ¿no? también nos decía Jano si es que debería de poner aquí otro del vídeo de Jano claro ¿qué sentido tiene? ¿de verdad que tiene algún sentido que yo tenga esta enfermedad? ¿de verdad que tiene sentido que yo tenga una ELA? y además en el momento en que la tengo de reconciliarme con nosotros mismos con los demás y si somos además creyentes con Dios ¿vale? también es una necesidad importante y que también surge en este tipo de cuestiones ¿vale? de experiencia de establecer la vida más allá de nosotros mismos ¿qué significa eso? bueno depende de cada uno pero yo yo personalmente lo tengo claro eso de establecer la vida más allá de nosotros mismos se llama en mi mundo y en mi pueblo perdurabilidad efectiva hay diferentes maneras de que no se nos olvide entre comillas ¿vale? porque siempre me gustaría pensar que siempre habrá alguien que nos recordará que nos tendrá en su cabeza en su corazón y que nos hará perdurarles de forma efectiva pero claro tenemos la necesidad de establecer una vida más allá de nosotros mismos ¿vale? también necesitamos esa necesidad tenemos la necesidad espiritual de verdad y lo ha planteado también José María es verdad que su intervención digamos que era más puramente psicológica ¿vale? pero él está muy consciente y sabe de que también está tratando cuestiones que están relacionadas con la necesidad espiritual evidentemente si el paciente no tiene cubierta esa necesidad de verdad evidentemente la probabilidad de sufrimiento y de angustia y tal va a ser mucho mayor de hecho si no puede sellar esa verdad o esas necesidades informativas que deberían los psicólogos tampoco podría decidir del todo por libertad ¿vale? y encima para cómo estamos hablando de una enfermedad que precisamente es una de las cosas que caracterizan enfermedad y también hay que referencia a José María es el tema de tener que estar decidiendo constantemente porque como también decía Jano van a seguir perdiendo cosas y no va a dar tiempo de trabajar esa pérdida cuando van apareciendo otras y además cada vez más importante y dramática ¿vale? con lo cual si no poseen ese tipo de información esa verdad que quiere el paciente la verdad ajustada al paciente y esa verdad ajustada al paciente no la decide el profesional la decide el paciente ¿vale? bueno pues si no posee esa verdad el paciente evidentemente no va a poder tener esa sensación de libertad en la toma de decisiones y además tendría sin cubrir esa necesidad tan importante y tan esencial como es la libertad también hay necesidades de soledad y de silencio de finalizar temas inconclusos ¿no? porque evidentemente para mí se me está acabando la vida antes de lo esperado y oye perdonad pero tengo 37 años y todavía me quedan muchísimas cosas por hacer incluso muchísimas cosas que todavía no se me habían ocurrido hasta ese momento que podría hacer y que ahora sí fijaos como es la condición humana pero es así de gratitud necesidades de gratitud de estar agradecido por todo por lo que sea incluso gratitud por sentirme querido gratitud por sentirme cuidado gratitud por sentirme valorado gratitud de sentirme amado definitivamente y necesidad de trascendencia y necesidad de conectar pasado y futuro con el presente para vivir este intensamente es el el aquí el ahora también lo ha comentado José María y en los últimos años se está haciendo un especial hincapié con el tema del aquí y el ahora no tiene nada que ver con el carperie pero sí que es cierto que para poder confrontar una serie de pérdidas y de sufrimiento como la que puede provocar una enfermedad como la ELA la persona tiene que estar muy presente en el aquí y en el ahora porque si no no va a poder conectar su experiencia vital anterior con la esperanza y su experiencia vital que todavía le queda por vivir ¿vale? nosotros los psicólogos decimos que corre el rato de que se ancle en el pasado con lo cual aparecería mucha frustración y mucha depresión pero también anclarse en el futuro es decir en aquellas cosas que no va a poder cumplir no va a poder realizar con lo cual generaría muchísima angustia y muchísima ansiedad ¿vale? necesidad de expresar religiosamente estas necesidades espirituales creo que también es una de las bueno todas son importantes pero es que está digamos que un poco engloba todo lo demás ¿no? ¿por qué? pues porque lo hemos dicho antes esta serie de necesidades espirituales oye a nivel religioso quien tenga esa religiosidad quien se quien se considere como religioso evidentemente también para estas personas es muy importante dotar de poder cumplir con este tipo de necesidades espirituales dentro de su contexto de religión bueno voy a ir entrando poquito a poco en el tema que nos pone mucho más a José María y a mí ¿cómo hacemos esto? bueno pues esto es como todo hay muchísimas vamos en el mundo de la psicología hay muchísimas herramientas hay muchísimos enfoques bueno muchísimos no pero hay muchos enfoques a la hora de tratar o de confrontar a nivel psicológico el sufrimiento ¿vale? pero en el tema espiritual hasta hace prácticamente 15 años no había tanto ahora sin embargo menos mal pero hay ya muchos estudiados y es cierto que ahí se están validando una serie de muchos instrumentos que sirven en la gran mayoría de los casos pues no digamos que no para catalogar a la persona pero sí para saber en qué momento se encuentra de sufrimiento y de necesidades espirituales ¿vale? una especie como de herramientas de equilibrio ¿vale? yo la que normalmente utilizo que después al cabo de los años me enteré que era esta y o los críticos la que normalmente utilizo es una que nosotros tenemos dentro de lo que es la historia clínica digamos que nosotros manejamos dentro de los equipos de la fundación de la caixa nosotros tenemos también además nuestra propia historia clínica nuestro propio soporte informático ¿vale? donde registramos nuestras historias de los pacientes la historia de los pacientes y además hasta veces desde el minuto uno nos aparecía este tipo de valoración espiritual no nos tenía dos de por ejemplo de portavoz del tipo me interé que eran de un tal grupo y Klausen de la 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 de libros enfocados al tema del tratamiento espiritual ¿vale? y como bien dice su título en inglés es algo así como herramientas para el dolor espiritual herramientas de evaluación para el dolor espiritual ¿vale? una se divide en cuatro partes cuatro dimensiones ¿vale? que realmente hace referencia a digamos a la dimensión intrapersonal intrapersonal y a la personal de la necesidad espiritual ¿vale? tenemos por un lado una experiencia de sentido significado con una escala del uno al cinco y con esa con esa descripción para cada escala ¿vale? la vida está llena de propósitos la vida es buena ¿vale? sé lo que quiero lograr en trece días me siento generalmente motivado las cuatro bueno me falta energía para lograr lo que quiero lograr es decir ya no estoy tan seguro de si realmente tiene sentido significado o me cuesta dotar de sentido la vida y ya por último el cinco la vida no tiene nada de sentido ¿vale? la siguiente dimensión sería la dimensión de relaciones es decir cómo me relaciono con mis personas más significativas con mis seres queridos ¿vale? en el uno sería una fuerte sensación de conexión con las personas y con las cosas ¿vale? que me importan la dos sería siento una conexión con aquellos que son importantes para mí con aquellos o con las cosas ¿vale? la tres serían las áreas de mi vida parecen que están equilibradas ya empiezas un poco como la cuatro sería me siento algo desvinculado de mis seres queridos es decir tiene esa sensación de que algo no está bien en esas relaciones algo falla no son como a uno me lo gustaría ¿vale? y las cinco me siento totalmente desvinculado de mis seres queridos o de las cosas que son importantes para mí ¿vale? también tenemos la dimensión del perdón de la reconciliación y puedo repetir el tema de la culpa vuelve a estar presente el uno sería siento un profundo sentido de reconciliación consigo mismo conmigo mismo y con los demás estoy totalmente reconciliado no necesito ningún tipo de sensación digamos de perdón o directamente me siento en paz ¿vale? conmigo mismo con los demás ¿vale? no estoy pendiente de problemas sin resolver también sería adoración porque es verdad que muchas veces el tema de la resolución de conflictos o problemas sin resolver conllevan una culpa por eso el tema del perdón ¿vale? no hay asuntos pendientes que necesiten perdón conozco áreas en las que necesito trabajar para perdonar a los demás o perdonarme a los mismos pero no soy capaz ¿vale? es lo que quiere decir el cuatro más o menos y el cinco es cuando una persona siente una fuerte sensación de embarcar el perdón yo me siento culpable pero además es una barbaridad y luego después vamos a hablar de cuáles son aquellas expresiones que normalmente le dan las personas nuestros pacientes hablan y expresan cuando sienten el perdón ¿vale? que también ha hecho referencia a José María y también bueno y tenemos el tema de la experiencia como advertí siempre digamos de lo más positivo a lo más negativo el uno me siento lleno de esperanza y optimismo siento que bueno me siento lleno de esperanza y optimismo pero hay que hacer un inciso sobre todo por el tema de los psicólogos ¿por qué? porque ojito con el tema de las esperanzas no congruentes ¿vale? nosotros es verdad que no somos nadie para decir usted tiene que tener tal esperanza porque no se impone la esperanza ¿vale? la esperanza es de cada uno ¿de acuerdo? acordar de lo que hablábamos de la salud biográfica ¿vale? bueno pues no podemos hacer eso pero sí que es cierto y nos encontramos muy a menudo sobre todo por el tema de las esperanzas no congruentes que además están moduladas por las negaciones ¿vale? hay que tener cuidado con eso pero bueno en líneas generales que tengo una esperanza total y un optimismo total ¿vale? en mi vida en lo que me espera ¿de acuerdo? en el dos sería siento que probablemente todo saldrá bien probablemente es todo ¿vale? en el tres mantengo cierta confianza en lo que me depara el futuro ¿de acuerdo? en el cuatro a veces me pregunto ¿por qué yo? ya ahí oye sí tengo esperanza pero ¿y? ese amargor ¿por qué yo? también lo explicaba Jano ¿vale? y el cinco pues evidentemente una falta total de esperanza una desesperanza y una depresión pues importante eso es la herramienta que ya os digo sin saberlo me habitué a manejar muchos de vosotros preguntaréis bueno pero tú pasas ese digamos esa herramienta ese cuestionario a los pacientes pues la respuesta es que no pero la respuesta es que no porque es muy sencillo porque después al cabo del tiempo y esto sí que es verdad que te lo enseña la práctica y la experiencia bueno que se aprende rápido ¿vale? yo tampoco le quiero poner medallitas pero que se aprende a través de la experiencia no hace falta preguntarlo de esa manera porque cuando tú tienes esa actitud que ya hablábamos antes de acompañamiento las personas que tienen enfrente como con este contigo y el 99% de los casos lo hacen ¿vale? si tú tienes esas actitudes que hemos hablado es que no hace falta ni preguntarles esa batería directamente es que te lo dije de verdad es alucinante el poder que tiene el abrirse de par en par y que además la persona que tiene enfrente tuya conecte contigo y que se dé cuenta que su experiencia de nivel de sufrimiento le importa a alguien y es que te vas a hablar de todos estos temas bueno hay veces que tienes que citar al paciente aparte a tu consulta aparte pues para tocar tocarte estos temas ¿vale? porque es complejo hablar de todo hecho y duele mucho ¿vale? sobre todo si hay familiares presentes pero es muy sencillo de verdad yo creía que no pero es tan sencillo como abrirte y abrirte a lo que sea la experiencia de sufrimiento pura y dura del paciente ¿vale? y te lo van a explicar y te lo van a cortar así de esa manera bueno pues antes de seguir con lo que estáis viendo en pantalla que hablo de una especie de escenario voy a hablar de una serie de escenarios críticos me voy a explicar por qué lo titulo así ¿vale? lo titulo así para dar una línea temporal hechos como todo este tipo de fases como además ya lo decía Kubler-Rod no hace falta que se den unas a las puertas detrás de otras se pueden solatar incluso se pueden volver hacia atrás ¿vale? yo lo he puesto así para que tengamos digamos una línea temporal y que la entendáis mejor ¿vale? pero que se pueden solatar y pueden convivir ambas al mismo tiempo sigo con otra con otro aspecto importante que no lo he dicho al igual que José María yo trabajo aparte de la unidad de cuidados paliativos aparte de la unidad domiciliaria de cuidados paliativos del hospital Puerto del Mar aparte también de de otras más cosas también estoy integrado en la en el equipo donde el equipo de atención integral a la ELA del hospital Puerto del Mar ese equipo está compuesto también por una serie de profesionales lo decía José María también está con nosotros profesionales que además de trabajar en sus respectivos ámbitos tienen esa consulta integral ¿vale? y que además es de acto único está compuesto pues por una rehabilitadora por una enfermera gestora de casos gracias Paki tú lo sabes porque también por un médico neurólogo por un pues bueno sí también por una nutricionista se me olvidaba llevamos varios meses también con una nutricionista también tenemos a a un internista que hace la labor de paliativista y tenemos a un neumodólogo también y bueno y me tienen a mí y espero que por fortuna me tengan a mí digo esto ¿por qué? pues porque claro nosotros recibimos el acto único al paciente es complicado en un acto único tratar al paciente porque si no nos conoce las ansiedades afloran ¿vale? a veces estas personas en el primer acto en la primera consulta del acto único que tienen con nosotros digamos de rebotado de otra serie de recursos de diferentes distritos sanitarios ante pertenencia al hospital Puerta del Pano ¿vale? pero como se supone que en teoría nuestro equipo es una unidad de referencia dentro de lo que es la provincia ¿vale? entonces ¿qué es lo que ocurre? que muchas veces estos pacientes están en este proceso todavía diagnóstico ya sabéis lo que tiene el proceso diagnóstico para la ELA es el llamado descoriato esto de supuesto y demás es un poco complicado ¿vale? para un paciente que lo puede entender porque es que hace que la negación aflore nada ¿qué pasa? bueno pues que muchas veces en estos impactos digamos iniciales del diagnóstico primer encuentro con el equipo multidisciplinar lo pueden hacer aparecer una serie de manifestaciones de conflictos o la manifestación de la diversidad de la enfermedad y eso pasa con todas las enfermedades dramáticas como puede ser ¿vale? pero claro haréis con ese tipo de manifestaciones cuáles son las expresiones que tienen cuáles son los pensamientos que tienen pues ese tipo de pensamientos bueno yo los he resumido en esos que tenéis ¿vale? si tiene sentido vivir con esta enfermedad para qué tanto sufrimiento es decir ya no solo por el sufrimiento que me espera lo hablábamos antes sino por el sufrimiento que he padecido antes y que he llegado a superar ¿por qué? si ahora me toca esto ¿vale? ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿por qué yo? y también muy importante no solo porque yo y por qué ahora ¿vale? ese tipo de manifestaciones son las que suelen aparecer en los pacientes cuando no llegan por primera hora a la consulta y en muchas ocasiones también por el impacto inicial del diagnóstico ¿vale? hay un segundo escenario crítico que yo la asemejo a la pérdida de la autonomía funcional ya sabéis que la edad es como es es decir se suele tener una serie de pérdidas y una de las más evidentes es la pérdida de la autonomía funcional ¿vale? en estas consultas de seguimiento también lo vemos perdón lo vemos mejor en las consultas de seguimiento ¿vale? porque es verdad que en una primera consulta nos va a poder llegar ya a un paciente con una era bastante avanzada pero lo habitual es que no ¿vale? entonces nosotros vamos acompañando en esa pérdida de la autonomía funcional a pacientes y es entonces cuando a nivel de tipo multidisciplinar planteamos el tema de la de la comunicación anticipada de decisiones ¿vale? ¿qué es lo que ocurre? bueno pues ya también lo comentaba José María planificar de forma anticipada con los escasos de recursos a nivel farmacológico y a nivel digamos terapéutico que podemos ofrecer a un paciente con el DAS primero que son escasos y segundo que son bastante dramáticos también ¿vale? por no llamarlo de otra manera bueno pues en esas situaciones cuando aparecen expresiones de miedo o la pérdida de autonomía sentimientos de inutilidad de ser una carga para los demás y ojo porque cuando empiezan a pensar que son una carga para los demás aparecen la culpa y se sienten culpables por ser el principal motivo de sufrimiento de sucede con lo cual a ver en que para navegantes hay que saber muy bien diferenciar y hacerle muy bien al paciente que sepa diferenciar entre sus distintos es decir el sufrimiento que uno pueda llegar digamos a entre comillas soportar o a decidir soportar y el sufrimiento de los seres ¿vale? ¿por qué? porque en muchísimas ocasiones porque somos humanos porque es así el cariño y el amor anteponemos el sufrimiento de nuestra sexualidad al nuestro digo que no está mal hecho pero hay que trabajar desarrollos ¿vale? también pueden llegar a pensar que no paro de molestar de ser escribido que esto nos guida que para estar así mejor no estar que para estar así que llegue yo y no llegue ¿vale? aquí en Cáli suelen utilizar una frase muy habitual que es de para estar así prefiero estar en Chiclana y es que en Chiclana es donde tenemos la localidad en donde está 34 kilómetros de los cinco es la localidad donde tenemos el mancomunado así que imaginad lo que está diciendo y que soy una carga para mi familia yo quiero dejar de ser una carga y se me acaban las herramientas de afrontamiento y pienso que lo último que me queda para dejar de ser una carga para mi familia es que no se quede ¿vale? hay que tener muchísima vida con eso y hay que trabajar esas necesidades individuales la falta de reconocimiento como persona voy a tener a Jane muy presente durante mucho tiempo porque también habla de eso ¿vale? como persona además con una fragilidad y una vulnerabilidad tremenda y sobre todo ante la perdida de identidad provocada por la personalidad ya lo decía ¿no? es que no me veía a mí mismo en muchísimas ocasiones en esta situación cuando los pacientes con él te empiezan a contar aquello de es que no soy yo pero claro tú vas tirando y te empiezan a considerar que no son él ¿vale? porque se anclan demasiado en el pasado y en las experiencias vividas en el pasado cuando yo era deportista o cuando yo no sé qué o cuando yo era capaz de ir a mi trabajo y quedarme y quedarme 16 horas ya voy trabajando no soy yo ¿vale? y empiezan a sufrir de forma considerable otro de los pensamientos es que le dé vergüenza que me vean así que también es habitual sobre todo como en el tema de pero con el tema de la evolución física y también el tema de tanta lucha por vivir y ahora y también una serie de expresiones realizadas con la pérdida de esperanza con la pérdida anticipada y con la pérdida de muerte ¿vale? la vida de un asco no tiene sentido de hecho no tiene sentido en muchísimas ocasiones claro bueno no me voy a enrollar pero hay una serie de meta de meta análisis ¿vale? que hablaban de que al final de la vida no son en esta enfermedad sino en otras cosas que nos pondrán al final de la forma de matura en un porcentaje muy elevado creo que hablaban de un 70 y mucho el autor creo que se llamaba Steve Morita tal como suena era de origen japonés creo que era americano pero su apellido era japonés Morita ponerlo que vaya en contra mucha investigación realizada por este señor y hablaba del 80% de este tipo de de querer acabar de forma prematura con su vida era precisamente porque realmente lo que les pasaba no era que no quisiera vivir porque creo que prácticamente todos queremos vivir lo que pasa es que ocurre con la experiencia de vida que yo estoy teniendo porque a lo mejor yo me tengo que plantear si quiero seguir viviendo o no porque no soporto el sufrimiento de mis seres queridos y en un 80% de los casos hablaba precisamente de este tema las personas muchas veces no te dicen que quieren morir lo que te están diciendo es que están sufriendo mucho por su ser querido ¿vale? me siento fracasado como padre como esposo como lo que sea el rol que sea no quiero seguir viviendo y prefiero ser en línea que acoso ¿vale? son expresiones que se pueden confundir mucho con expresiones eutanásicas que no lo son lo digo por el tema que hay ahora pues bueno pues tan de actualidad que hay por el tema de la nueva ley pero creo que creo que habría que enfocar este tipo de cuestiones con más profundidad porque si no se hace bien si no se tienen en cuenta este tipo de emociones espirituales podemos llegar a ser bastante diatrogénicos y con unas connotaciones éticas y morales bastante bastante que 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 ¿vale? el tercer escenario crítico bueno pues es la toma de decisiones pero es tal sobre procedimientos invasivos porque es lo que tiene lo decía también José María lo que tenemos es lo que hay son muchas veces procedimientos terapéuticos bastante invasivos ¿vale? a partir de aquí pues empiezan a aparecer expresiones que se refieren a miedo a la tristeza a la angustia del paciente ante la muerte es decir tengo miedo a morir mucha gente es el tengo miedo a cómo voy a terminar de vivir ¿vale? no en sí a la muerte estoy muy angustiado por el sufrimiento que puedo llegar a tener tengo miedo a estar solo en este momento también expresiones que tienen que ver con el nivel transpersonal es decir esas que están relacionadas con el significado de la existencia del sentido de la existencia ¿vale? está más relacionado con el de los materiales es decir aquello que está relacionado con nuestras creencias más profundas a nivel espiritual o con las creencias religiosas o con lo que sea si el que no sea creyente pues puede ser digamos con lo cósmico con la naturaleza o con la tierra o con lo que sea pero bueno muchas veces nos sorprendemos porque hay personas que llegan a esta sentitura no se daban cuenta ni siquiera que creían en un Dios cuando llegan a estas situaciones cuando de verdad yo lo he vivido no solo yo a muchos compañeros ¿vale? que creen en Dios pero sobre todo es esa relación con Dios o con esa figura super ¿vale? expresiones tales como Dios no me ha escuchado para que tanto rachar de que me ha servido no tengo miedo a la muerte pero si a lo que pudiera haber después o a lo que no pudiera haber ¿vale? y también preocupaciones y dudas sobre su creencia ya no soy creyente ahora no estoy seguro estoy enfadado con Dios mira a mí una de las maneras una de las maneras que se puede confrontar abiertamente con las personas este tipo de frase estoy enfadado con Dios porque ya he dejado de creer en él estoy enfadado con él entonces tú le dices bueno es una manera de creer ¿no? pero si estás enfadado con él pero crees ¿no? se quedan un poco como diciendo ostras pues tiene razón ¿no? bueno sigo ¿no? después de la vida no nada y Dios ha olvidado ¿vale? este tipo de cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta y luego después un corto escenario de final manifestaciones de soledad de aislamiento de deseos de ser acompañados pueden llegar a pensar que mi familia tiene que estar muy ocupado no quiero no les quiero hacer sufrir más no quiero hacer el pasado que no deja de ser bastante preocupante y molesto tienen su propia vida también expresiones bueno no quiero que se me acuerda no se me ha olvidado con él no quiero que que tengan de mí este recuerdo cuando yo me muero que tampoco es así ya lo sabéis también expresiones de miedo preocupación por morir sin resolver conflictos ¿no? necesito recantilarme necesito que me perdonen necesito perdonarme yo o necesito que Dios el posmo o la naturaleza lo que sea me perdonen ¿vale? y digamos que básicamente esos son los cuatro escenarios con los que nos enfrentamos en cuanto a necesidades espirituales de un paciente con él y hasta que llegué porque es que son las siete y cinco ¿no? sí son las siete lo que pasa que era tan interesante que no he querido cortaros a ninguno de los dos la verdad bueno muchísimas gracias Feli muchísimas gracias José María aunque sea ya la hora yo creo que podemos dar espacio para alguna pregunta para las personas que queráis quedaros aunque sean cinco o diez minutillos y de hecho en el chat había una hace un ratito que creo que es para ti Félix bueno decía Celia decía a ver cuando se llega a tener confianza con el paciente a veces la enfermedad está avanzada y en la L se añade la dificultad para expresarse y la pregunta era cuando te encuentras con pacientes muy desesperanzados ¿cuándo deriva la salud mental? bueno mi experiencia digamos que el criterio de derivación o de interconsulta a nivel salud mental no sería el nivel de desesperanza del paciente la desesperanza se puede trabajar y la desesperanza es aconsejable que se trabaje antes digamos de que aparezca porque sabemos que va a aparecer y sobre todo con la ELA porque además la progresión de la ELA es del libro desde el inicio del diagnóstico es paliativo y sabemos cómo evolucionar entonces ese tipo de esperanza o de desesperanza mejor dicho hay que trabajarlas con anticipación igual que los médicos el neurólogo el neurólogo el internista el rehabilitador ¿vale? y se intentan anticipar la planificación de tomar decisiones se intentan anticipar la figura del psicólogo también lo tenemos que intentar anticipar trabajar la esperanza y trabajar con otras cuestiones que hemos hablado aquí ojo aquí tener en cuenta el ritmo de digamos de aceptación del paciente hay que saber conectar y bueno saber conectar mejor dicho el paciente te dé permiso conectar con ellos para saber en qué momento poder confrontar ese tipo de cuestiones pero insisto yo no veo que la desesperanza sea un motivo de derivación a salud mental de verdad que no otra cosa diferente es que tú me digas mira pues es un señor que está con una temporalización tremenda una desesperanza tremenda un estado anímico y un discurso depresivo tremendo necesito un psicólogo porque probablemente quizá tú me haces esa pregunta porque no le pongas a ir a psicólogo pero digamos que a salud mental como psiquiatría como tal no ¿vale? un psicólogo sí yo soy verdad que a no ser que genere niveles de ansiedad muy elevados y donde necesitemos incluso apoyo farmacológico que suelen ser casos muy puntuales no se suelen derivar ¿vale? a no ser que con las herramientas como decía Félix que nosotros utilicemos no sean eficaces los niveles de ansiedad siguen disparados el malestar emocional incluso haya riesgos de bueno de algún tipo de conducta autolítica ¿no? entonces sería quizá el momento de pero no se nos ha dado generalmente no solemos llegar a esos puntos por lo menos desde nuestra experiencia hay varias intervenciones también en el chat que os dan las gracias que os felicitan gracias no solo por la exposición sino también por vuestro trabajo por vuestra dedicación muchas gracias ha sido muy interesante y el vídeo de Jano realmente emocionante me ha impresionado mucho José María lo habrás leído ¿no? que había en el chat bastantes intervenciones en relación con el vídeo podéis intervenir también de viva voz ¿eh? os conectáis el audio y la cámara si queréis y podéis hacer si te queda alguna pregunta alguna reflexión también podéis hacerlo de viva voz para mí el mayor reconocimiento es esta gracia a Jano a Jano y si su madre estuviese leyendo todo esto la verdad que estaría más que orgullosa es que simplemente si eso ha llegado yo creo que el logístico está cumplido de luego van a estar muy orgullosas totalmente gracias muy interesante gracias Jano ha llegado seguro gracias Cristóbal Cristina que bonito ¿tenéis alguna? perdón a Félix no, no que digo sí que sí que es bonito pero duele ¿eh? sí tendríamos que haber puesto en los proyectos también a Jano como ponente bueno hay muchas veces cuando hacemos algún tipo de no sé jornada y demás la verdad que hacemos partícipe a pacientes que están dentro del circuito de la en los que participamos y son ellos los los verdaderos ponentes son hablan de su experiencia de su vivencia y creo que es muy enriquecedor más que que hablemos los profesionales son ellos los protagonistas de todo esto entonces siempre siempre hay alguien que se presta y yo creo que es muy potente el que un paciente te cuente en viva voz siempre que tenga la capacidad de pues el cómo el cómo vive todo ello y si cuando hemos tenido la oportunidad pues lo hemos hecho partícipes y ellos la verdad que son el mejor ejemplo de cómo manejar esta situación Hay una intervención de Julia que no sé si la tengo cortado el inicio dice mi experiencia profesional los niveles de ansiedad en los pacientes se instauran desde el principio del conocimiento de la enfermedad porque no existe un abordaje por parte del psicólogo lo plantea como pregunta para que no aparezca una observación de síntomas no sé si bueno creo que creo que se refiere a la misma línea que estaba explicando el que estaba preguntando el anterior compañero y lo que estaba diciendo también José María verá sí el tema de la ansiedad es algo que además puede fluctuar mucho y viene muy acompañada del sufrimiento espiritual hay que estar muy atento a ese tipo de señales evidentemente tanto el tratamiento farmacológico como el apoyo psicológico y también el apoyo del resto de profesionales del equipo es fundamental José María una pregunta para ti me gustaría saber cómo abordas el tema con los niños me puedes contar algo por favor pues va a depender mucho de las edades como decía generalmente he tenido experiencias desde adolescentes los cuales lo viven pues bueno con un afrontamiento más evitativo hasta niños de corta edad por debajo de los 9-10 años son muy adaptativos es verdad que uno de los papeles más importantes que tenemos es sobre todo el tratar de vincular no es que nos vean como partícipe de todo el proceso de atención al papá o a la mamá y es verdad que se trata también sobre todo de ir adaptándonos un poco pues a que les gusta a ellos explicarles la enfermedad tratamos de que sean los padres las que se lo expliquen la pareja o los tíos alguien que sea del entorno familiar que tengan confianza con ellos y nosotros somos digamos mediadores de cómo hacer las cosas pero tratamos de que sea la familia la que aborde las preguntas de los chavales porque al fin y al cabo nosotros estamos un ratito o en la consulta o un ratito en el domicilio pero son los familiares los que les surgen las preguntas y las que se lo hacen entonces sobre todo abordamos que la familia esté preparada para recibir esa demanda y esas preguntas y luego darle las estrategias y las pautas necesarias a la familia para manejarlo con ellos para que respondan para que no se muestren una conducta evitativa para que no digamos les mientan porque muchas veces les mienten le quitan hierro tratan de evitar contestaciones a los chavales entonces se les da sobre todo pautas y estrategias de cómo hay que hacerlo luego claro tú le das digamos o le muestras el camino luego cada uno tiene su manera de sí sí tú eres el profesional y tú me dices esto pero yo no lo voy a hacer como que yo sé cómo es mi hijo que le puede ayudar y que no le puede ayudar muchas veces son más resistencias de los propios familiares que de los críos pero es verdad que los críos son adaptativos pero es que lo vemos siempre incluso en los duelos y ojalá los adultos supiésemos manejar esas situaciones como lo manejan los chavales sin embargo los sobreprotegen tanto que luego con el tiempo te lo dicen no te hice caso y esto me está costando ahora porque no lo hacen partícipes del cuidado del estar del acompañar incluso de la propia despedida muchas gracias por la información es muy interesante muy enriquecedor totalmente de acuerdo José María muchas gracias por todo hay alguna ¿queréis intervenir? ¿alguien quiere comentar algo? ¿algo más? ¿vosotros queréis decir alguna cosa para cerrar? nada que espero que yo por mi parte que os haya aportado la experiencia profesional personal y de conocimientos que hemos traído aquí esta tarde y que si o algo en algo hemos ayudado a cambiar algún concepto sobre los pacientes de ELA pues con eso nos basta ¿no? es verdad que yo tengo compañera propia compañera mía psicóloga que dice es que a mí me cuesta trabajar con esta tipología de pacientes ¿no? es verdad que cuesta pero sobre todo aprendes tanto de ello aprendes en general de todos los pacientes que atendemos ¿no? pero el paciente de ELA es un paciente para mí es un paciente especial por todo lo que supone entonces si o he hecho llegar todo lo que yo siento al trabajar con ello con eso me doy por satisfecho yo opino prácticamente lo mismo que José María la cuestión está también en que y lo comenté también en mi exposición la cuestión está en en que debemos debemos de abrirnos debemos de ser conscientes de que tenemos nuestro nuestras heridas nuestras propias heridas nuestro propio corazón herido nuestro propio sufrimiento y tenemos que ser conscientes de eso porque si intentamos evitar constantemente el dolor y el sufrimiento vamos a ser incapaces de verdad de enfrentarnos este tipo de de situaciones con este perfil de paciente tan sufriente además ¿no? yo creo que que la idea es esa y que la clave es esa y simplemente todos los pacientes son iguales porque todas las experiencias de su equipo son importantes muchísimas gracias gracias a ti María por contar con nosotros gracias por la sesión muchísimas gracias a todas las personas que habéis asistido ya sabéis que el vídeo estará colgado en la web de Rectal en el espacio que tenemos para las sesiones virtuales pues bueno en unos días cuando nuestro compañero lo edite y especialmente muchísimas gracias José María y Félix por habernos propuesto esta sesión por haberla preparado y por todo lo que habéis compartido lo que nos habéis transmitido ha sido una tarde para mí muy interesante en cuanto a conocimiento y muy emocionante también muchas gracias gracias hasta la próxima gracias hasta luego hasta luego adiós